Como lo señalas, ahí están esas cuatro comisiones convocadas desde el pasado 4 de junio. Vamos de inmediato a ver lo que ocurre en la plenaria que se instala en el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas. Mariana Mata Dugarte nos tiene los detalles en vivo y directo de lo que ocurre. Adelante, Mariana, te escuchamos. Feliz mañana. Así es, Barry, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora se tonizan venezolanas de televisión. En estos momentos inicia esta asamblea informativa previa a lo que será la instalación del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde participan más de 670 delegados nacionales y territoriales. Estos delegados, recordemos, que han sido electos en más de 14 asambleas que se han realizado en todo el territorio nacional. Vamos de inmediato, vamos a escuchar parte del ambiente que se desarrolla en este momento, acá en el Hotel Alba Caracas. ¡Por él, en su honor, hoy instalamos esta plenaria nacional! Así que, hombres y mujeres, delegados, delegadas, orgullosos y orgullosas militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos por delante el gran desafío de continuar la profundización de la revolución y el fortalecimiento de nuestra organización. Con este mismo ánimo les invitamos a mantenernos de pie para entonar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Nos mantenemos de pie para entonar el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Para su director Luis Miguel González Quienes además nos van a deleitar con una pieza musical llamada Aires de Venezuela La invitamos a tomar asiento Esta instalación durante meses se ha realizado en todo el territorio nacional Más de 14.000 asambleas donde han participado las bases, el Pueblo Unido en Revolución Para participar en distintas jornadas de trabajo Vamos a seguir escuchando parte del ambiente que se desarrolla a esta hora La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Asimismo, saludamos acá la presencia de los integrantes de nuestra dirección nacional. Héctor Rodríguez, Freddy Bernal, Miguel Rodríguez, Elías Agua, Aristóbulo Isturiz, Tania Díaz, Ramón Rodríguez Chacín, Carmen Meléndez, Erika Farías, Pedro Carreño, Rodolfo Sanz, Arias Cárdenas, Francisco Arias Cárdenas, Isis Ochoa, Julio Chávez, Jason Guzmán, Adán Chávez, Blanca Ecaut, Julio León Heredia, María Cristina Iglesias, Francisco Amelias, María León, Darío Vivas, Jesús Farías, Luis Reyes Reyes, Mervyn Maldonado, Nicia Maldonado, y acá en nuestro presidio, Yelixe Santaella, Eduardo Piñate, secretario del Congreso, y a nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, a quien invitamos de una vez... ¡Saludos, solidario! ¡Saludos, solidario! ¡Saludos, solidario! ¡Saludos, solidario! ¡Saludos, solidario! ¡Saludos, solidario! Y con esa salutación invitamos de una vez a nuestro primer vicepresidente para que tome la palabra. Jorge Rodríguez también está aquí presente. ¿Quién más? Jason Guzmán, ¿tampoco lo nombraron? Sí, lo nombraron. Bueno, buenos días a todos y a todos. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Todos estamos bien, afortunadamente. Con la moral a millón. ¡Alta! Muy alta la moral, la moral de la fuerza revolucionaria. Aquí estamos en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido más grande de Venezuela en muchos años. No solo grande en tamaño, sino en organización y en calidad de sus militantes, de las mujeres y hombres. Y hoy nos honramos pues con la presencia de un grupo de compañeros, invitados a nuestro cuarto congreso de otros países, a quien les damos la bienvenida desde nuestro corazón. Si me permiten nombrarlo. Partido Comunista de Brasil, José Diva Nilton, presente. El Partido País Progresista de Chile, Camilo Lagos Miranda, presente. Partido Movimiento al Socialismo Allendista, Pablo Sepúlveda. Del Partido Político Vasco, Sortu en España, Urko Airsa. Del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, doctora Susi Carla Barbosa. De Convergencia, Guatemala, Pablo Monsanto y Jorge Soto. Del Frente de Liberación de Mozambique, José Magode. Del Frente Amplio por la Democracia en Panamá, Fernando Cebamanos. Ronaldo Ortiz. Del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Palestina Libre, Mua Musa. Y ya a Yusek. Del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Isaac Uri. Del Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, Al-Fatah, Jamek Karaga. Del Frente Guasú de Paraguay, Ernesto Benítez. Del Partido Comunista Portugués, Albano Núñez. Del Movimiento Izquierda Unida, República Dominicana, Miguel Mejías. Marta Pérez, Manuel Celestino, Elpidio Núñez y Fernando Chávez Molier. Del Partido Poder Ciudadanos de Colombia, Piedad Córdoba. Nuestra camarada de hermana, Piedad Córdoba. Del Frente Farabundo Martí, del Salvador Santiago Flores. Del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de nuestra lucha de todos los días hoy, Carlos Fonseca. Presente, reciba nuestra solidaridad. El pueblo nicaragüense y el gobierno del hermano Daniel Ortega. Del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, Ulises Gilarte, Luis García Trujillo y Vladimir Flacón. Gracias camarada por estar acá. Del Frente Polisario, de la República Área del Sarjawi, Mohamed Salén Daja. Partido Perú Libre, William Chávez Alcántara, Juan Sarmiento. Del Congreso Nacional Africano, Sudáfrica, Yosin Noki. Del Partido Comunista de China, camarada Li Barón. Del Partido Patria Grande Argentina, Florencia Catalani. Los que han llegado hasta el momento y les agradecemos su presencia. La verdad, para nosotros es muy importante que estén aquí con nosotros. El Partido Socialista Unido de Venezuela fue objeto de un llamado aquel 15 de diciembre del año 2006 por nuestro querido comandante Hugo Chávez, quien hoy está de cumpleaños el comandante Chávez y donde quiera que esté el comandante Chávez, estoy seguro que está con nosotros aquí en este espacio. ¡Que viva! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el hermano presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! Y hoy en su cumpleaños, y nosotros hemos aprovechado y tomado en cuenta que esta semana para nosotros es fundamental en nuestra historia. El 24 de julio, nuestro libertador Simón Bolívar, el grande de los grandes, Bolívar, nuestro padre libertador. El 28 de julio, el comandante Chávez, hemos ido desde nuestro corazón de Bolívar a Chávez. Y este congreso tiene como sentido honrar la memoria del comandante Chávez, aquí presente con nosotros. Y ese 15 de diciembre del año 2006 venía el comandante Chávez de ganar las elecciones presidenciales del año, de ese año, de diciembre de ese año. Y nos hizo un llamado a todos y a todas de formar un gran partido, de dejar atrás al partido Quinta República, al movimiento Quinta República, que fue la plataforma política inicial para ir a un partido distinto al movimiento Quinta República. Y fue muy importante como inclusive de partidos aliados a la revolución bolivariana, se sumaron compañeros y compañeras valiosos, estaban en otro partido, para acudir al llamado del comandante Chávez. Y nace ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela. No sin traumas, debo decir. No sin traumas. No sin traumas. Y digo sin traumas porque veníamos del movimiento Quinta República, un partido con sus méritos, sirvió para ganar elecciones. Pero en verdad alejado de lo que significaba ser una revolución. Muy alejado. Un partido que se había quedado en el pasado. No iba al ritmo de la revolución bolivariana que planteaba nuestro comandante Hugo Chávez. Fuimos al primer congreso, congreso fundacional. Miren que tuvimos problemas en ese congreso. Inclusive fuimos al segundo congreso. Y allí también tuvimos innumerables inconvenientes. Convenientes estando en vida el comandante Chávez con nosotros, con el tema de la unidad revolucionaria. De los grupos, de los sectores. Luego del fallecimiento del comandante Chávez, de la partida del comandante Chávez, nos tocó, de acuerdo a nuestro atuto, hacer el tercer congreso de nuestro partido. Nada fácil. Nada fácil. Pero bueno, obran los milagros. Y a partir de ese congreso, nosotros podemos decir de verdad que el Partido Socialista Unido de Venezuela sea solidificado en la unidad revolucionaria. Nos vestimos del tamaño del traje que requería la ocasión. La derecha esperaba, y los compañeros del mundo lo saben que es así, que nosotros nos dividiéramos en 20 pedazos. Hicieron inclusive una campaña para tratar de dividirnos. No quiere decir eso que alguno que otro compañero no se haya alejado, ¿no? Pero la estructura fundamental, que es nuestro pueblo, no han logrado dividirlo, ni van a poder lograr dividirlo. No han logrado. Y yo quiero agradecer estos cuatro años que tenemos desde el pasado congreso que fue designada esta dirección nacional a todos estos compañeros y compañeras que están aquí, que han estado presentes en todas las batallas, en todos los frentes, ayudando a formar un verdadero partido revolucionario. Un partido que sirva para ganar elecciones, pero que también sirva para hacer una revolución. Que no deje a nadie por fuera, que es un partido absolutamente incluyente. Estos cuatro años han sido duros, muy duros. Por estatutos nuestros y reglamentos nos tocaba hacer este año, este congreso, cuarto congreso socialista de nuestro partido. Y, bueno, cumplimos con el reglamento y estamos llamando. Fuimos un hermoso proceso interno de debate. En toda Venezuela, 335 municipios de nuestro país, 14 mil unidades de batalla, Bolívar Chávez reunidas, mire, debajo de una mata, en un garaje, en una cancha, en un colegio, en la calle, en una iglesia, en las casas del partido, en universidades, debatiendo. Y fueron postulados desde cada VHS seis compañeras y compañeros. Nosotros hemos procurado siempre darle el rol protagónico que debe tener la mujer venezolana. Siempre lo hemos procurado. Y en esa... Esos postulados, el 50% debía ser mujer. Y también hemos procurado darle espacio a nuestra juventud, que es la que va a enfrentar esta revolución en los años próximos. Con todo el proceso formativo que nos indicó el comandante Chávez, que el compañero Nicolás Maduro hacía establecido. Entonces, de esos seis postulados, 50% eran mujeres, 50% jóvenes, de la juventud. Y fueron procesos de postulación libres, amplios y hermosos en toda Venezuela. Espacios de discusión, de debate, transparentes, francos, en plena camaradería, cada quien con sus posiciones. Y el resultado, 335 compañeras delegados, las capitales de los estados que tienen dos. Y hoy conocí a una joven, Adriana. ¿Por ahí está Adriana? ¿Dónde está Adriana? Allá está, detácido. Adriana tiene 15 años de edad. 15 años. Y allá en su municipio se hicieron las asambleas. Y Adriana, con sus 15 años, mujer y joven, fue la más postulada. Y aquí la tenemos en nuestro congreso. Y eso a nosotros nos llena de fuerza, ¿ves? Nos llena de fuerza. Porque uno piensa en el futuro de la Revolución Bolivariana y el futuro de la Revolución Bolivariana necesariamente está en los más jóvenes. Necesariamente. Nos abre un gran horizonte para avanzar, para que no se pierda la Revolución Bolivariana. Y siempre le hemos dicho a los jóvenes, que aquí nosotros estamos por Hugo Chávez. Hugo Chávez nos sembró la idea de una revolución en Venezuela. Inclusive, compañeros que veo aquí, honorables hermanos, como Fernando Soto Rojas, viejo guerrillero. O María León, que está aquí también. David Nieves estaba por ahí también. Lucharon toda su vida en una montaña por sus ideas. Y se sumaron a la Revolución del Comandante Chávez. Y aquí están, baluartes, maestros de todos y de todos nosotros. Y le hemos abierto las puertas a todo el que ha querido. Inclusive, quienes más nos atacan. Quienes más nos atacan. Ese ataque, lo que nos ha hecho es fortalecer. Aquí estuvimos, el mundo lo sabe, una remetida de la violencia fascista. Año 2000, del mismo 2014, 15, 16, 17. La violencia fascista que fue capaz de quemar seres humanos vivos por el odio. Y nosotros aguantamos estoicamente. Y se nos ocurrió, recordando al Coronel Juan José Rondón, que se cumplieron 199 años, el día 25, de la batalla de Pantano de Vargas. Y nuestro pueblo se vistió de ese heroísmo de Juan José Rondón y Rondón no ha peleado. Aguantamos. Y las enseñanzas del comandante Chávez dieron sus frutos. La derecha fue derrotada nuevamente aquí en Venezuela. ¿Se ha cerrado la puerta de la violencia? No. No se ha cerrado la puerta de la violencia. Ellos tienen la llave, la derecha. Nosotros siempre, el presidente Nicolás Maduro, es testigo del mundo entero de cuántas veces ha llamado al diálogo a una oposición. No para que nos cambien a nosotros nuestra manera de pensar. Nuestra posición es muy clara. Nuestra propuesta es el socialismo bolivariano, el socialismo del comandante Hugo Chávez. De ahí no nos saca nadie. Nadie nos va a sacar a nosotros de allí. Pero acuerdos mínimos de convivencia política, donde la inmediatez, la ambición de los sectores de la derecha venezolana, los hace cometer errores todos los días. Nadie, ningún analista político, podía pensar hace un año, por estas fechas de hace un año, que la derecha venezolana podía estar como está ahora. Dividida, destrozada. Es más, la gran mayoría de esos analistas políticos decían que quien iba a estar disminuida era la fuerza revolucionaria. Y nosotros les hemos demostrado con este pueblo, no solo en las urnas electorales, sino en la calle, que cada día estamos más fortalecidos porque hay una conciencia formada a lo largo de todos estos años. Una conciencia verdadera. Una conciencia que comenzó. Ustedes lo recuerdan. Los más viejos que estamos aquí. Aquí había una constitución. Letra muerta, la constitución del año 61. Letra muerta, auténtica letra muerta. Y comenzó el comandante Chávez a sacar esta constitución. Y el pueblo comenzó a estudiar más. Porque se quería poner a la altura del comandante Chávez. Y eso generó conciencia, mucha conciencia en nuestro pueblo. Tanta conciencia que nosotros estamos seguros que en cualquier lugar de Venezuela, en cualquier lugar de Venezuela, cualquier pueblo, cualquier comunidad, por muy humilde que sean los pobladores de allí, ahí está la conciencia del movimiento revolucionario y ahí está el recuerdo perenne del comandante Hugo Chávez. Y eso nos llena de satisfacción. Nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro que debatamos abiertamente sobre los problemas del país. Esta es la instancia para hacer esos debates. Nos ha pedido reiteradamente recomendaciones en el tema económico. Todas las OVC de Venezuela discutieron el tema económico y hay propuestas por Estado. Las mesas de trabajo así las van a recoger. Nos ha pedido que dinamicemos el tema organizativo del partido para llegar hasta el último rincón de Venezuela que no hayamos llegado hasta este momento. Y ya va adelantada una propuesta que son las redes de acción y articulación sociopolítica. Más de 40.000 comunidades, más de 140.000 calles identificadas con un responsable. Hacia allá vamos. Y ese responsable no solo es del partido. También es responsable si ahí hay un niño o una niña con alguna discapacidad para que reciba la atención del gobierno revolucionario y de la revolución socialista. Si hay un señor o una señora que está enferma, una mujer que no tenga vivienda. Es el rol del partido, el nuevo rol de nuestro partido. Vamos a abrir el debate en cada una de las mesas. Cada una de las mesas para alimentar nuestra revolución. Yo estoy seguro que de aquí saldremos más fortalecidos. Estoy convencido plenamente que aquí saldremos más unidos entre nosotros. Estoy total y absolutamente convencido que el cuarto congreso de nuestro partido es un paso adelante, pero muy adelante, en un gran frente sólido contra las acciones de la contrarrevolución aquí en Venezuela. Y cuando nosotros recordemos esos años, dos, tres años atrás, violencia, nosotros decíamos, Dios mío, tenemos que resistir, tenemos que aguantar. Y ahí hay que hacerle un reconocimiento formal a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estuvo en la calle defendiendo a nuestra patria de la violencia fascista. Y aguantamos. Y el compañero Nicolás Maduro llamó a diálogo. Y dentro de, hoy es 28, tres días, dos días, perdón, estaremos, que fue el contraataque. El comandante Chávez siempre nos decía, decía, a mí me gusta el contraataque. Me gusta el contraataque. Estar a la defensiva siempre no es bueno, desgasta mucho. Me gusta el contraataque. Y el contraataque nuestro comenzó con el llamado del compañero Nicolás Maduro a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, 30 de julio. Y esa Asamblea Nacional Constituyente se instaló y se instaló la paja aquí en Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente. La derecha dice que no existe, pero se la nombran y les da terror. La Asamblea Nacional Constituyente que está allí para ayudar a la revolución bolivariana, al compañero Nicolás Maduro y a nuestro pueblo. Y luego, elecciones de gobernadores. La derecha vivía de sus encuestadores y de sus encuestas. Tenemos al 90% de la población, 5% apoya a Maduro y el otro 5% no sabe, no responde. Y fueron elecciones de gobernadores en toda Venezuela. Resultado, victoria aplastante de la fuerza revolucionaria para poner las cosas en su lugar. Para poner las cosas en su lugar, en su justo lugar. Comenzó a desmoronarse lo que quedaba de oposición. Vinieron luego las elecciones. Alcaldes. La derecha participó con todos sus partidos en las elecciones de gobernadores, con todos sus partidos y con todo su candidato. Con el mismo CNE, con el mismo REC, con el que ellos ganaron las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015. El que más votos saca es el que gana. En este país es así. En otros países no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos no basta sacar más votos que el otro para ganar. Porque tienen sus reglas. Y fuimos a las elecciones de alcaldes. Y hay 335 alcaldías. Igual ellos presentaron candidatos. Algunos partidos que no inscribieron. Su partido inscribieron candidatos con tarjetas de otros partidos. En una suerte de franquicia. Utilizaron. Fueron a las elecciones. Resultado, de 335 alcaldías, 308 alcaldías, obtuvieron la fuerza revolucionaria. Es fácil, ante esos resultados, desmoralizarse. Sobre todo si usted es de derecha. Si eso nos hubiese pasado a nosotros, no nos hubiésemos desmoralizado. Nosotros perdimos una elección dolorosa. Muy dolorosa. Las elecciones del 2015. Y ellos llegaron a la Asamblea Nacional y dijeron que ahora sí acabamos con Nicolás y acabamos con la revolución bolivariana. ¿Y qué hicimos nosotros? El compañero Nicolás Maduro llamó a una reunión extraordinaria del Congreso, del Tercer Congreso. Y nos metimos en una reflexión. Y nos metimos en una reflexión dura de lo que había ocurrido. Terminó esa reflexión y nos fuimos para la calle junto al pueblo. A darle la vuelta a todo el país. A hablar con el pueblo y que el pueblo dijera lo que teníamos que hacer. Hicimos manifestaciones en todos los estados de Venezuela con el pueblo en la calle. Nos hicimos un autoexamen duro, muy crítico. Los que estamos dirigiendo, por supuesto, somos los primeros responsables, los que estamos al frente. Y así asumimos, pues, los resultados. 308 alcaldías y la Asamblea Nacional Constituyente llamó a elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que la derecha tenía tres años pidiendo. Y cuando llamaron a elecciones, ahí dijeron, no, nosotros no vamos. ¿Por qué? Si tenían la oportunidad de presentar sus candidatos. Ajá. Venían desmoralizados y sabían que iban a perder. Bueno, modestamente este partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sacó el 85% de todos los votos emitidos en este país, los obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una demostración de fuerza política y de organización política. En momentos de apremio. En momentos que nuestro país está sometido a una terrible guerra económica y bloqueo por parte del imperialismo norteamericano. Por parte del imperialismo norteamericano. Un terrible bloqueo. Bloquean las cuentas de Venezuela. No podemos ni comprar medicinas, ni podemos comprar alimentos, que son cosas básicas. Nos prohíben comprar y después dicen que es necesario un canal humanitario para Venezuela. El canal humanitario que ellos conocen son tropas y mercenarios a acabar con nuestro pueblo. Aquí no van a venir ni en canal humanitario ni de ninguna manera a poner sus pies aquí en Venezuela. Y lo hemos dicho, mire, y sin arrogancias de ningún tipo. Estos compañeros que están aquí, yo estoy seguro, desde el más viejo hasta el más joven, aquí podrá venir el imperialismo. Es probable que entre a nuestra patria. Lo que no se sabe es cómo van a salir. Ellos no saben cómo van a salir. Porque este pueblo se levantaría, todo este pueblo, a defender la revolución bolivariana, a defender el suelo patrio, a defender nuestro país y sobre todo a defender a nuestro pueblo. No tengan dudas que así será, hermanos del mundo. Venezuela no se va a rendir, la revolución bolivariana no se va a rendir bajo ninguna circunstancia. Nosotros estamos decididos a ser libres y no nos importa absolutamente nada lo que diga el imperialismo norteamericano o sus lacayos del mundo. No nos importa. No nos importa. Decía el libertador Simón Bolívar, era un muchacho joven. Decía, ¿qué nos importa que la España decida vender sus esclavos a Napoleón si nosotros estamos decididos a ser libres? Y así es. Así es. 200 años después, creo que la convicción es mayor. Tiremos la paz para este país. Amamos la paz. Es necesaria la paz para este país. La paz de Venezuela es la paz de un continente entero. Si Venezuela resiste, yo estoy seguro que otros pueblos del mundo van a resistir. Si Nicaragua resiste, otros pueblos del mundo van a resistir. Está el ejemplo de Cuba. ¿Cuántos intentos contra Cuba? ¿Cuántos intentos para tratar de penetrar? No han podido, ni van a poder. No van a poder, ni van a poder. Y de ahí nosotros debemos ser solidarios necesariamente con todos los movimientos de los pueblos libres. Añoramos, añoramos, añoramos que algún día en Colombia llegue un Hugo Chávez o una Hugo Chávez. Añoramos, añoramos a un pueblo que ha sido oprimido por tantos años. Quisiéramos, desde el corazón, que así fuese. Y a nuestros jóvenes aquí, este congreso les pertenece en verdad a ustedes. El quinto congreso de nuestro partido, que debe ser dentro de cuatro años, los que hoy tienen 30 tendrán 34 y vendrán otros jóvenes a ocupar los espacios. Es una revolución joven. Joven. Yo estoy seguro que nuestro comandante en sus 64 años, donde esté, nos desea buena suerte. Donde esté, está con nosotros en cuerpo, alma y espíritu. Y estará viendo este congreso y pasándonos revistas a todos y cada uno de los que estamos aquí. Y nuestro presidente, nuestro comandante Hugo Chávez, sentirá que nos hemos arado en el mar. Y nosotros estamos obligados a demostrar que no hemos arado en el mar. Queridos compañeros, queridas compañeras, que este cuarto congreso, de aquí salgamos más, pero más unidos que en cualquier momento. Más, pero más unidos. Que este congreso sirva para que los grupos, pequeños grupos, no es que desaparezcan, que entiendan que debe haber un solo grupo, los chavistas. Que debe haber un solo grupo, los revolucionarios, las revolucionarias. En Chávez nos unimos, en Bolívar nos unimos. Me decía el presidente, me decía el presidente, estábamos hablando antier, me decía, mira cómo trabajan, ellos trabajan. Y ellos siembran matriz, ¿no? Chavismo, madurismo. El primer chavista de este país es Nicolás. Es el primer chavista, aquí es el chavismo. Es el chavismo. Y nosotros debemos entenderlo de esa manera. Y cada uno de los que esté montado en este barco debe remar en la dirección. ¿Qué debe remar? Nadie puede estar remando para atrás. Además, este pueblo ya no le perdona eso a nadie. Salgamos de aquí muy fortalecidos. Muy, pero tremendamente fortalecidos. De ser una vanguardia capaz de obtener el 85% de los votos. Vamos por más. Vamos por más. No nos quedemos allí frenados. No pensemos que ya con eso es suficiente. No, 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 no. Tenemos que corregir muchas cosas. El presidente nos lo ha dicho, el sectarismo. Eliminemos el sectarismo de una vez. Aquí somos excompañeros. Eliminemos el sectarismo con los aliados. Todos juntos. Al final de cuentas. Al final de cuentas. Al día que si el imperialismo osara intervenir a Venezuela. Estaremos hombro con hombro defendiendo la patria. Hagamos de este congreso. Hagamos este congreso. El congreso de la unidad revolucionaria. Hagamos este congreso. En honor y en homenaje al libertador Simón Bolívar. Al comandante Hugo Chávez. De Bolívar a Chávez. Que viva la revolución bolivariana. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva el PSUV. Que viva. Hasta la victoria siempre camarada. Bien. Escucharon declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esta asamblea informativa previa a la instalación del congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. No. Las verdaderas combatientes y los verdaderos combatientes no chillan. Combaten y pujan. Nosotros pujamos. Nosotros lloramos, sí. Pero sobre todo amamos inmensamente lo que hacemos. Es el amor que reina en nuestros corazones. En nuestras acciones. En el cada día que batallamos. No queremos tregua. Hugo Rafael Chávez Frías. Y con este aplauso recibimos al profesor Adán Chávez, vicepresidente de Relaciones Internacionales de nuestro partido. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Buenas tardes, compatriotas, camaradas. Son más de las 12 ya, ¿verdad? Dos y veinte. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Feliz cumpleaños, comandante! ¡Feliz cumpleaños, comandante! ¡Y miỏ! ¡Feliz cumpleaños, comandante! ¡Feliz cumpleaños, comandante! ¡Feliz cumpleaños, comandante! Yo voy a leer un resumen de un documento que nos correspondió elaborar desde la Dirección Nacional. Saludos a todos y a todas mis camaradas, mis hermanos, mis hermanas que están aquí, así como para todos los delegados, las delegadas, los que fueron electos, las que fueron electas en la UBCH, los delegados y delegadas llamados natos y natas, que están por allí, gobernadores, gobernadoras, un alcalde que fue designado por cada municipio, por cada estado, perdón, los directores de organización, de movilización, de formación y electoral de cada equipo político estadal. Bienvenidos y bienvenidas. Desde la Dirección Nacional nosotros elaboramos cuatro documentos para el debate en las mesas, una vez instalado este congreso como lo estamos haciendo, documentos que ustedes tienen en sus manos, ¿cierto? Debate que ya se inició desde hace varios días, precisamente en las asambleas de las UBCH, de los CLP y nos han encomendado, así como lo voy a hacer yo ahora mismo, cada uno de los compañeros que coordinaron las comisiones. Saludos muy especiales a todos los invitados internacionales, gracias por aceptar las invitaciones, por estar aquí con nosotros. Camarada Balaguer, un abrazo desde aquí, igual para todos y todas. Pablo, Miguelón, piedad, a todos y todas. La unidad nuestro, americana y mundial, como nos sigue mandando Chávez. Mundo multicéntrico y pluripolar para seguir venciendo los intentos hegemónicos del Imperio Norteamericano y sus aliados. Bien, nosotros designamos entonces en la Dirección Nacional, como decía, cuatro comisiones para preparar cuatro documentos. A nosotros, junto conmigo estuvieron allí, Blanca Ecaud, María Cristina Iglesia, Erika Faría, Elías Agua, Julio Chávez y este humilde servidor que fue el coordinador de esa comisión. Nos encomendaron revisar los documentos originarios del partido. Saludos especiales también a los históricos, que lo estoy viendo desde aquí, ya los mencionaba Diosdado. Son los históricos realmente porque de allá venimos. Son nuestros padres y nuestras madres revolucionarios, los jefes, comandantes, comandantas de la lucha armada de los 60, de los 70, de los 80. Soto Rojas, Soto Rojas, Nieves, David, Farruko, también está Julio Escalona. A todos y a todos, comandantes y comandantas, María León, la Leona de Chávez, que está aquí con nosotros en la Dirección Nacional. La Leona de Chávez sigue rugiendo con mucha fuerza y por mucho tiempo más. De ahí venimos, de la lucha armada de aquellos años. De allí nació el 4 de febrero de 1992, porque en aquellos momentos no se consiguió otra vía. Después sabemos que Chávez, fundamentalmente, nos convenció a todos y a todas las compañeras que lo estábamos acompañando ya en aquellos años después del 92, los dos años de la cárcel de la dignidad del 94 en adelante, Chávez en la calle, organizando el MR 200 allí con el pueblo. Por ejemplo, Chávez nos convenció que era el momento de tomar otra vía, la vía pacífica, la vía electoral. Y creo que la historia nos ha demostrado que no se equivocó Chávez. Y nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para seguir por esa vía, la vía pacífica de construcción de socialismo. Pero que no nos obliguen, ¿verdad? También nuestro pueblo está bien claro, bien organizado. Ese chavismo sólido al que se refería Diosdado en sus palabras y más allá. Y los compañeros, compañeras de los demás países, hermanos, que nos acompañan, que nos han dado todas esas muestras de solidaridad, de apoyo, que es además de compromiso para la lucha, como lo decimos y no es un eslogan, para la lucha en el terreno que sea necesario para defender nuestras revoluciones, la venezolana, la cubana, la de todos los países de nuestra América y donde haga falta. Pero seguiremos haciendo todo lo necesario, repito, para, es un compromiso de nuestro partido, de nuestra vanguardia revolucionaria en Venezuela. Seguir haciendo todo lo que sea necesario para continuar en paz, construyendo nuestro socialismo bolivariano. Bueno, compañeros, compañeras, nosotros, yo ya tengo, les adelanto, tengo permiso de la Dirección Nacional del Partido, donde, como ustedes saben, está incluido el presidente Nicolás Maduro, presidente del partido. Tengo el permiso para retirarme antes que termine esta sesión de exposición de la mañana tarde, porque voy al cuartel de la montaña. Están allí realizando las actividades desde hace varios días, organizadas fundamentalmente por la Fundación Hugo Chávez, que dirige su hija mayor, Rosa Virginia, con otro grupo de compañeros y compañeras. Tienen ya varios días realizando diferentes actividades con jóvenes, con niños, niñas, con el pueblo que siempre está por allí visitando a Chávez, participando en todas esas actividades. Yo de aquí, entonces, seguramente tengo tiempo de oír otra de las exposiciones y me retiro para que ustedes sepan. ¿Tengo el permiso de ustedes también? Aprobado. Aprobado. Para ir a las actividades del cuartel de la montaña, a los 64 años de nuestro comandante. En este momento se está realizando una misa. Están allá los viejos que llegaron esta mañana, mis hermanos. Y bueno, de aquí me incorporo, desde aquí me incorporo. De todas maneras, sabemos que así como Chávez está aquí con nosotros, nosotros todos y todas estamos allá, en alma, espíritu, corazón, con mucho sentimiento, acompañando a la familia y al pueblo que está allá haciendo presencia en el cuartel de la montaña. Bien, nosotros revisamos, compañeros, compañeras, cumpliendo la tarea que nos dieron y para preparar ese documento que ustedes tienen en las manos y que van a debatir esta misma tarde, ¿no, Piñate? Esta misma tarde, o mañana, a partir de mañana, sí, porque la instalación con el camarada presidente, la instalación oficial es en la tarde. Ya se sabe, ¿no? Ya se sabe, ya se ha dicho que es en el Panteón a partir de las 5 de la tarde. Y mañana entonces se organizan las mesas de trabajo. Allí ustedes van a poder debatir los 4 documentos que ya están en sus manos y cuyo debate ya se inició, como sabemos, seguro que ya ustedes traen como voceros y voceras de las UVC, de sus diferentes municipios y estados, ya traen propuestas para continuar ese debate. Nosotros revisamos una buena cantidad de documentos, fue lo que nos encomendaron, comenzando por el libro azul de Chávez. Ahí está la lista, en el documento que ustedes tienen en sus manos, el libro azul, la agenda alternativa bolivariana, documentos fundacionales del PSUV, como el libro rojo, compromiso del cuartel de la montaña, acta de decisiones aprobadas en la plenaria del tercer congreso, por supuesto. Lo revisamos, lo actualizamos, lo debatimos, las líneas estratégicas de acción política que nos legó Chávez, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el Plan de la Patria 2013-2019, las 12 líneas estratégicas que lanzó el presidente Nicolás Maduro recientemente. También revisamos algunas de las alocuciones del presidente comandante Hugo Chávez, como el acto de instalación del Congreso Fundacional del PSUV en 2008, la alocución en el acto de clausura de ese mismo Congreso Fundacional, la reunión de trabajo preparatoria para el primer Congreso Extraordinario de 2009, instalación del primer Congreso Extraordinario del PSUV 2009, reunión con delegados del PSUV en el marco del primer Congreso Extraordinario 2010, el acto de clausura del primer Congreso Extraordinario del PSUV 2010, el Consejo de Ministros y Ministras del año 2012, conocido como el golpe de timón, la última alocución pública de nuestro comandante de diciembre de 2012, y los seis aló presidente teórico que también nos legó el comandante presidente. Es una lista de documentos, alocuciones, que nosotros consideramos los fundamentales, pero por supuesto que hay muchos más. Y por eso es que el debate continúa. El estudio, el análisis de todo lo que en definitiva es el legado de Chávez, ahora es cuando tiene tela por cortar. Bien, y en el resumen entonces nosotros les decimos, todos estos documentos constituyen la columna vertebral del cuerpo doctrinario de la Revolución Bolivariana, y por tanto son el marco referencial del rol que le corresponde desempeñar al PSUV en esta nueva etapa del proceso revolucionario, como creación teórico práctica del comandante Chávez. El cumplimiento de dicho rol exige, en palabras del propio comandante Chávez, cito, establecer objetivos concretos sobre el terreno dentro del proceso real de transformación de la sociedad hacia el socialismo. Se trata de trabajar junto con el pueblo en su lucha diaria por transformar sus condiciones materiales de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas. Líneas Estratégicas de Acción Política 2011 de Chávez. También, cito, promover la transformación de la cultura clientelar propia del capitalismo rentista a la de la militancia socialista, como la base de un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo. Termina la cita también contenida en las Líneas Estratégicas de 2011. De manera que el partido está llamado a consolidarse como instrumento para la transformación de la sociedad, asumiendo el liderazgo en la dirección y gestión eficaz y eficiente del país, incluso en aquellos asuntos vinculados con la acción cotidiana de la sociedad. Esta es la premisa sobre la cual se desarrolla la siguiente propuesta de trabajo. Un subtítulo que colocamos aquí, el cuarto congreso del PSUV y la coyuntura actual. El cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene lugar en una etapa decisiva para la consolidación del proyecto nacional Simón Bolívar que nos legara el comandante Hugo Chávez. Proyecto emancipador que expresa la lucha histórica de nuestro pueblo por su plena y definitiva independencia. Y que está soportado en el ideario de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Que el máximo líder de la revolución bolivariana sintetiza, expande y hace rebrotar en el corazón y la conciencia de los y las venezolanos, venezolanas. Los cuatro años transcurridos desde la celebración del tercer congreso del partido han estado caracterizados por la brutal arremetida del imperialismo. Bloqueando el acceso de nuestro país al crédito internacional, estimulando la fuga de capitales y la fijación de un tipo ilegal de cambio. Saboteando el abastecimiento de alimentos y la prestación de los servicios de salud a nuestro pueblo. Y organizando y financiando grupos de naturaleza terrorista para tratar de acabar con el legado del comandante Hugo Chávez. Sin mencionar la brutal campaña de agresión simbólica, psicológica y mediática, antibolivariana, antirevolucionaria. Y la satanización que la prensa internacional realiza a diario sobre Venezuela. Su gobierno y la figura del compañero presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, y pese a los intentos del imperialismo norteamericano por acabar con la revolución bolivariana y las complejas circunstancias que producto de estas acciones impactan al pueblo venezolano, la militancia socialista mantiene su firme e inquebrantable compromiso de defender el legado del comandante Hugo Chávez, haciéndose presente en las distintas batallas políticas, sociales y económicas que hoy estamos librando los venezolanos, las venezolanas, acompañando y orientando al pueblo. Compañero Diosdado hizo un resumen de algunas de las victorias alcanzadas en los últimos tiempos, a pesar de todo este ataque, de este guión de guerra de cuarta generación del imperio y sus aliados. Otro subtítulo que colocamos acá, que resumimos de la siguiente manera. El PSUV como instrumento para acelerar la transición al socialismo bolivariano. Luego de las importantes victorias políticas y electorales obtenidas durante el año 2017 y lo que va de 2018, referido por Diosdado, fundadas en la moral, la conciencia, la valentía y la dignidad de nuestro pueblo y en medio de un contexto nacional e internacional complejo, caracterizado por la feroz ofensiva imperialista contra la revolución bolivariana a la que hemos hecho mención antes, resulta preciso revisar algunos aspectos de nuestra estructura y funcionamiento partidista, así como perseverar en los elementos de orden programático, principios y valores que deben guiar el accionar del Partido Socialista Unido de Venezuela, inspirados en el ejercicio de la crítica, la autocrítica y la reflexión política a la que nos sigue convocando nuestro Comandante Eterno. Ello nos permitirá profundizar en aquellos elementos sobre los cuales es preciso realizar los ajustes necesarios que nos garanticen afrontar en mejores condiciones el reto que implica acelerar la transición al socialismo, entendiendo que si bien la revolución ha podido derrotar todos los intentos que ha puesto en práctica el adversario interno, instrumento del imperialismo, este aún no ha sido derrotado en el plano estratégico, por lo que es natural esperar que se intensifiquen las agresiones en contra del país. De allí que, y a los fines de abordar una tarea de tales dimensiones, es de imperiosa necesidad asumir con mayor fuerza el pensamiento y la praxis revolucionaria del Comandante Hugo Chávez en relación con el rol asignado al Partido de la Revolución, así como su forma de interpretar la realidad e interactuar con el pueblo y su manera de hacer política, ajena a todo dogmatismo y sectarismo, grupismo y reformismo, convencidos de que sólo a partir de estos preceptos será posible profundizar la revolución. Y otro subtítulo, lo que consideramos nosotros en la Comisión, tareas fundamentales del PSUV en la nueva etapa de la revolución bolivariana. Durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2030, en el marco de la era bicentenaria, el Partido Socialista Unido de Venezuela trabajará de manera ardua junto al poder popular para lograr que Venezuela sea un país plenamente libre, independiente y soberano, así como para consolidar una sociedad en la que impere la igualdad, la justicia social, la honestidad y una cultura del trabajo productivo y liberador, para alcanzar la mayor suma de felicidad de nuestro pueblo, rumbo a nuestro modelo socialista bolivariano. Hoy, en medio de un entorno caracterizado por una economía mundial que no muestra signos de recuperación, la agudización de los conflictos globales y la necesidad de emprender importantes cambios en el país, corresponde al partido redoblar esfuerzos en este sentido, perseverando el cometido de dar cumplimiento a las tareas centrales de la organización, establecidas en su declaración de principios, estatutos y bases programáticas, entre otros documentos que orientan su accionar, atendiendo a la coyuntura actual. De allí que el PSUV asume como tareas fundamentales en las cuales persistir para avanzar a pasos agigantados en la construcción de la revolución bolivariana, las siguientes. Solo voy a mencionar las tareas, están especificadas en el documento que ustedes ya conocen. La primera, la defensa de la soberanía e independencia de la patria. La segunda, el fortalecimiento de la relación partido-gobierno para la transformación revolucionaria. Seguir insistiendo y fortaleciendo el cuerpo de la revolución que nos sigue diciendo Chávez. Un cuerpo con dos brazos armónicos funcionando de manera muy articulada. El brazo de la gestión política con el brazo de la gestión de gobierno. Pensamos que es una tarea urgente. Tercera, construcción del nuevo modelo económico productivo socialista como garantía de la igualdad social. Evidente. Cuarta, garantizar el tránsito humanamente gratificante en la construcción del socialismo bolivariano. Quinta, consolidación de la democracia bolivariana mediante el ejercicio del poder popular protagónico. Sexta, formación y autoformación para la liberación nacional y la construcción de las bases espirituales y materiales de la sociedad socialista. Todas las tareas consideramos que son importantísimas, pero esta nos parece y a mí particularmente que es de las más urgentes. Acelerar, podríamos decir, la formación y la autoformación para la liberación nacional y la construcción de las bases espirituales y materiales de la sociedad socialista. y la séptima, el fortalecimiento y la expansión de la red de relaciones políticas y sociales de la revolución bolivariana para la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. El trabajo internacional de articulación, de trabajo conjunto, de planificación estratégica conjunta, como lo venimos haciendo, pero consideramos que hay que fortalecerlo y acelerarlo. Fortalecer la construcción de estas redes de relaciones políticas y sociales con todos los partidos políticos, movimientos sociales, agrupaciones progresistas que existen en todos los países de nuestra América y del mundo para seguir entonces trabajando muy duro en ese objetivo histórico que nos legó Chávez. La construcción definitiva de un mundo multicéntrico y pluripolar para derrotar definitivamente los intentos hegemónicos del Imperio Norteamericano y sus aliados. Ese es, en resumen, el documento que comenzamos denominando de revisión de documentos en forma general porque así se estableció la tarea que nos dio la dirección nacional pero que finalmente nosotros lo llamamos ustedes los que han revisado el documento se han dado cuenta que lo llamamos por el triunfo de las fuerzas revolucionarias en la construcción del socialismo bolivariano. Tarea estratégica fundamental. Muchas gracias. que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva nuestra América unida viviremos y venceremos hasta la victoria siempre. Bien, escuchaban declaraciones desde Adán Chávez encargado de asuntos internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela quien el día de hoy participa en esta plenaria. Dentro de la organización del Congreso se han establecido cuatro comisiones de trabajo una de ellas dedicada a recibir y construir propuestas en torno a las siete líneas estratégicas de trabajo que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Dicha comisión encabezada por el ministro Elías Agua a quien invitamos de una vez a tomar la palabra. Buenas tardes compatriotas ¿Cómo está la moral? ¿Cómo está la moral? Como siempre la tiene un chavista ¿verdad? Bueno, buenos días buenas tardes a todos y todas compañero vicepresidente primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela hermano Diosdado Cabello y a todos los hermanos en Chávez y hermanas en Chávez de la dirección nacional y a todos ustedes queridos compañeros gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas y delegados y delegadas de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela para este cuarto congreso. Me tocó coordinar la comisión conformada por el compatriota Héctor Rodríguez compatriota Freddy Bernal el compatriota Víctor Clar el comandante Francisco Arias Cárdenas y la compatriota Érica Farías comisión que le tocó la tarea no fácil de elaborar propuestas concretas en el marco de lo que inicialmente fueron las seis líneas de acción política planteada por nuestro compañero camarada presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela Nicolás Maduro Moros durante su juramentación para el periodo 2019-2025 después de la victoria heroica y épica que obtuvo la revolución bolivariana y dentro de eso nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela para el periodo 2019-2025 la reelección de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros en su discurso tras reivindicar la épica victoria de la revolución bolivariana y reconocer de manera autocrítica que no estamos haciendo las cosas de todo el bien de todo bien llamó a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado renovar todo lo que tenga que ser renovado para un nuevo comienzo revolucionario mediante el desarrollo de seis líneas de acción que a continuación citamos yo lanzo seis líneas de acción táctica dijo el presidente Nicolás Maduro en los logros inmediatos que tenemos que tener compañeros gobernadores tengo mucha fe en ustedes en el liderazgo colectivo que representamos la primera línea el diálogo y la paz en Venezuela la segunda línea avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente sostenida sostenible del crecimiento económico en función de una prosperidad económica de la producción de riqueza y la satisfacción de necesidades tercera línea una lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y por el surgimiento de una nueva ética patriótica revolucionaria quinta línea la defensa de Venezuela un gran frente amplio de defensa de nuestra patria y en sexto lugar la perseverancia en el camino del socialismo como una utopía como un sueño el socialismo en lo concreto también a partir de las cinco dimensiones que nuestro comandante Hugo Chávez planteó para la construcción de nuestro socialismo bolivariano el socialismo venezolano la dimensión espiritual la dimensión política la dimensión social la dimensión económica y la dimensión territorial en base a eso tuvimos varias jornadas de trabajo los compañeros y compañeras de la comisión asistidos por equipos técnicos políticos que nos permiten bueno esbozar un conjunto de propuestas que ustedes tienen en el documento aquí solo faltaría la séptima línea de acción que luego incorporó el presidente Nicolás Maduro Moros que la camarada Erika Farías va a distribuir en horas de la tarde o mañana temprano quedó ella responsable de esa tarea pues porque surgió como séptima línea hace aproximadamente 15 días en el documento que ustedes tienen solo tienen las seis líneas en primer lugar el diálogo y la paz allí solamente voy a esbozar algunos lineamientos claves de todos los que están escritos en el documento el diálogo debe representar un método para gobernar que se aplique de forma permanente como parte de la profundización de la democracia revolucionaria el diálogo debe desarrollarse con todo el pueblo el que está organizado y el que no considerando su diversidad y especificidad las masas grupos sectores movimientos gremios partidos academias individualidades especialistas entre muchos otros esto porque siempre concebimos el diálogo como el espacio donde por obligación tenemos que encontrarnos con la contrarrevolución y sus voceros y el diálogo para una revolución nunca puede ser un diálogo con las élites o solo con las élites contrarrevolucionarias sino que tiene que ser profundamente un diálogo en el territorio con nuestro pueblo con el sujeto de la revolución bolivariana sin negar que hay que sentarse pues como nos ha tocado algunos compañeros y compañeras comisionados por el presidente Nicolás Maduro sentarse con el adversario histórico de nuestro pueblo de nuestra patria el diálogo no significa la ausencia de conflicto un proceso de transformación revolucionaria siempre va a estar transversalizado por el conflicto conflicto de intereses de las clases dominantes contra los intereses de la mayoría del pueblo de los campesinos de los trabajadores de los indígenas de los pobladores de los barrios de la juventud se trata de un diálogo para lograr administrar democráticamente ese conflicto y mantener el camino pacífico democrático y electoral que el comandante Chávez orientó para la revolución bolivariana cuando nos convocó a la conformación del gran polo del polo patriótico en 1998 la segunda línea y quizás la más controvertida es la economía productiva un acuerdo económico productivo allí los miembros de la comisión pasamos por definir que cualquier esfuerzo productivo pasa por dos elementos centrales para una revolución proletaria socialista como es la revolución bolivariana que el comandante Chávez nos dejó en nuestras manos por un lado la defensa del salario de los trabajadores y trabajadoras y por otro lado la defensa de la propiedad social de los medios y de los factores de producción como elemento central de la construcción de nuestro socialismo y a partir de allí un conjunto de temas para el debate como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros un primer tema fundamental en una economía que todavía sigue siendo rentística y que va a tener una base rentística bueno hasta que dure el petróleo y el conjunto de minerales que tengamos se trata de diversificarla es el tipo el tema del régimen cambiario ahí hay un conjunto de propuestas que expresan bueno incluso posiciones que dentro de la comisión pues debatimos como debe ser pues en un partido revolucionario en segundo lugar el tema de un plan para atacar la evasión fiscal y pechar la acumulación excesiva de riqueza material mientras más se ha profundizado la confrontación económica y la guerra económica que ha afectado y vulnerado los derechos de las grandes mayorías venezolanas hay una élite que cada día se enriquece más el estado revolucionario tiene la obligación de pechar esos recursos para garantizar el principio de la igualdad social principio fundamental de nuestras líneas programáticas aplicar otro tema fundamental el tema de la política de precios que tiene que ver con la política de cambio como dice el maestro Alí Rodríguez a quien saludamos desde aquí otro de los históricos y saludo también a todos camaradas históricos que van adelante y nos obligan pues a la revolución igualmente a los compatriotas invitados internacionales que creo que omití al principio a todos muchas gracias por estar aquí pero por la compañía de todos los días de todos los tiempos la política de precios el tema de la política y subsidio de los combustibles es un tema que aquí está planteado controversial y quiero aclarar hay un problema de redacción porque hubo dos posiciones y se habla por un lado de un aumento progresivo de del precio de los combustibles como una de las propuestas pues y también hay otra propuesta pero que están diferenciadas que es la política o una política de internacionalización de precios son dos no quedó bien redactado pero son dos posiciones allí expresadas para el debate porque intentamos recoger y luego con lo que se dio en el debate de la asamblea todas las opiniones no es la opinión de los miembros de la comisión sino lo que está en el debate en la calle en el partido en el chavismo como frente total igualmente una política de producción nacional fundamental sin producción nacional no seremos independientes sin producción nacional no seremos vulnerables al ataque y al chantaje del imperialismo y sus aliados por eso hay una propuesta para el reimpulso y expansión del sector agrícola del sector industrial una política de innovación ciencia y tecnología para lograr desarrollar los insumos las materias primas y los bienes de capital necesarios para desprendernos de los altos niveles de dependencia que tenemos aprovechando el consolidado la plataforma industrial agroindustrial científico y tecnológica que logramos construir en la primera década de la revolución bajo el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro con mucho esfuerzo ha logrado mantener sostener pero que tenemos la obligación de elevarla a su máxima capacidad productiva igualmente se plantea como línea central consolidar un sistema de protección y seguridad de la soberanía económica de la nación ninguno de estos esfuerzos tendrá sentido si el estado venezolano no logra gobernar la economía para hacer valer el valor de nuestra moneda el bolívar por ejemplo para incrementar los niveles de vigilancia y control y regulación de la banca y el sistema financiero nacional y para evitar el vergonzoso contrabando de extracción que coloca a venezolanos y servidores públicos en la lamentable situación de ser los soldados de la guerra contra todo el pueblo esos son elementos que están planteados allí propuestas de cómo controlar y cómo frenar estos elementos de ataque a nuestra economía a nuestro sistema financiero a nuestra moneda y también a los bienes y servicios que producimos y que importamos el quinto punto dentro de esta línea es el modelo de economía mixta diferenciada allí nos fuimos como al igual que en la comisión de Adán al proyecto presentado en la alternativa bolivariana la economía mixta que es la economía mixta que sustenta el modelo económico del socialismo bolivariano y luego la revisión de los distintos planes de gobierno finalmente del plan de la patria del 2012 y allí está claramente como una línea transversal en nuestro comandante Chávez y en nuestra elaboración el tema del reconocimiento a la propiedad privada pero de la reivindicación y del derecho de la nación a través del Estado de tener los medios de producción y servicios estratégicos para el país pero lo más importante que siempre insistió el comandante Chávez a lo largo de todos esos documentos era la propiedad social la emergencia de nuevas formas de propiedad en manos de nuestro pueblo la esencia del socialismo bolivariano eso está planteado allí como elementos y algunas recomendaciones y por supuesto también hay unas propuestas fundamentales en la política en el área de los hidrocarburos y de los minerales la tercera línea lucha renovada y frontal contra la corrupción allí lo abordamos primero desde el plano interno de nuestro partido socialista unido de Venezuela el funcionamiento pleno de la comisión de ética como elemento no solo de castigar una vez que el daño ha sido hecho sino de prevención de formación de llamado a tiempo al compañero a la compañera que se percibe en él una desviación para evitar la pérdida de ese compañero pero también para evitar el daño moral y espiritual que a la revolución y a un pueblo que está haciendo inmensamente sacrificio establece este flagelo de la corrupción una recuperación ética mediante la formación la elevación de nuestra conciencia la recomendación para una profunda una deuda pendiente que tenemos una profunda reestructuración reorganización de la administración del sistema de justicia en Venezuela muchas cosas han cambiado en Venezuela pero el sistema de justicia allá abajo sigue igual sigue siendo absolutamente injusto con los pobres y privilegia a los poderosos y esa es una deuda pendiente de la revolución y promover desde el liderazgo gubernamental en todos los niveles una conduta ética caracterizada por la austeridad el cuido del patrimonio público la erradicación de los privilegios y una convivencia en condiciones de la mayor igualdad posible entre todos nosotros y todas nosotros la ampliación del poder popular bueno el socialismo humanamente gratificante fundamental la superación de las trampas de la pobreza eso que nos hizo avanzar pero nuevamente frente a una debilidad económica vemos como aparece nuevamente en algunos nichos el flagelo de la pobreza de la desnutrición y de otros aspectos la única manera como lo decía el comandante Chávez de romper la trampa de la pobreza es que los pobres tengan poder para superar la pobreza y esa es la estrategia central bueno de aquí delineada en la propuesta de esta de esta línea igualmente bueno Erika aquí está parte del trabajo porque habíamos metido un elemento central del socialismo humanamente gratificante era el derecho al agua potable a la energía al transporte público y a las telecomunicaciones aquí hay también planteamientos seguir manteniendo el sistema de subsidio general universal o ir un esquema de subsidio directo a la familia para incrementar la capacidad y expansión de los servicios públicos para el debate también defender el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo que ha sido vulnerado por esta guerra con el fortalecimiento del CLAC y el relanzamiento de las redes que a lo largo de la primera década de la revolución el comandante Hugo Chávez construyó y ha seguido construyendo el compañero presidente Nicolás Maduro la quinta la defensa del país no hay nada más importante que la patria en este momento la lucha que libramos es fundamentalmente una lucha por preservar la liberación nacional y nuestra independencia y nuestra dignidad y allí hay que establecer dos líneas de acción una el frente internacional y hay un conjunto de tareas allí expresadas y otra en el frente interno que pasa desde la visión integral de la defensa territorial sectorial de nuestra patria en cualquier circunstancia que nos toque librar la defensa de esta patria sagrada que nos legó nuestro padre Simón Bolívar y finalmente compañeros y compañeras están las dimensiones de nuestro socialismo bolivariano yo quería para recordar y refrescar un poco lo que planteó nuestro comandante Hugo Chávez en su oportunidad decía el comandante Chávez que nuestro socialismo o él concebía el socialismo que estábamos construyendo en cinco dimensiones en primer lugar en lo político y decía textualmente Leo al comandante Chávez la democracia la democracia pero no la democracia burguesa liberal la democracia protagónica más que participativa protagónica el poder popular el autogobierno la autogestión general el socialismo o es democrático o no es socialismo el socialismo es poder del pueblo socialismo en lo económico al pueblo hay que transferirle poder económico decía nuestro comandante Chávez al pueblo hay que transferirle poder económico los factores de la producción y el papel del Estado sobre todo en los sectores estratégicos de la economía y un sector privado eso sí subordinado a un plan general a una constitución a unas leyes y al interés general del pueblo el socialismo en lo social la sociedad de iguales de iguales en el entendido marxista en el entendido bolivariano de que somos desiguales pero que bueno la sociedad y las condiciones creadas deben generar una igualdad política una igualdad social una sociedad socialista donde todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes que se acabe la grosera división entre las clases sociales y el socialismo en lo territorial es el pueblo ejerciendo el gobierno en el territorio donde vive las comunas los consejos comunales las unidades de batalla Bolívar Chávez y otras expresiones del poder popular la toparquía tomando el concepto de Rodríguez me faltó la primera dimensión que era la espiritual la moral la espiritual no se es socialista por decreto es muy fácil decir patria socialismo muerte soy socialista bueno lo primero es que tienes que revisarte si tú no tienes si una persona no tiene conciencia del deber social si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos de sus intereses personales de sus privilegios hasta de sí mismo no es un socialista en toda su dimensión comandante Hugo Chávez sobre estas cinco dimensiones bueno está planteado un conjunto de estrategias de políticas en lo espiritual como la creación de un sistema de expresiones culturales y promociones de valores de la solidaridad la creación de una universidad y una industria de contenidos bibliográficos cinematográficos televisivos y radiales y por redes para la construcción de una nueva identidad frente a la descarga que no solo es política sino es ideológica y cultural que a través del sistema de las industrias culturales del capitalismo recibe nuestro pueblo todos los días la dimensión política la democracia revolucionaria en su máxima expresión y en todos los niveles al interior del partido y que refleje hacia la sociedad una política de formación identificación y promoción de cuadros como elemento fundamental para la perseverar en la construcción de nuestro partido la dimensión social concebir la política social como la creación de sujetos políticos y no solo como la concibe la socialdemocracia como dádiva para el pueblo la dimensión económica la ratificación como decía anteriormente de la propiedad social sobre los medios de producción como un elemento fundamental en la construcción de un auténtico socialismo a través de la creación de un sistema público de empresas de propiedad estatal comunal la dimensión territorial definitivamente consolidar esa consigna que el presidente Chávez no legó como una o nada de verdad en el territorio el gobierno en el territorio el gobierno en lo concreto el pueblo gobernando de verdad de manera directa participativa y protagónica bueno son las líneas generales compatriotas de este documento que ustedes ya deben tener en sus manos con el anexo que va a distribuir la compatriotica la compatriota Erika Faría la compatriotica Erika Faría nuestra hermana y compañera Erika Faría con la convicción absoluta compañeros y compañeras que solo por el camino de Chávez y no por otro siempre venceremos que viva Chávez que viva la revolución bolivariana que viva el pueblo heroico de Venezuela viva la patria viva Bolívar bien en la parte de los planteamientos que presentaba en este momento el ministro Elías Jawa enmarcado en la siguiente línea de salud de acción planteada por el primer mandatario nacional Tienes un smartphone que te arruina la quincena te compraste un bergatero y enseñarlo te da pena compras leche en el mercado y el pollo te deben entonces ¿qué es lo que? Críticas protestas como a ti te da la cara te compraste pedeval tremendo pantalla plaza una nevera una cocina y dos aire de patucas entonces ¿qué es lo que? como dicen los chavistas ¿qué es lo que? somos chavistas ¿qué es lo que? vamos hagámonos tres patria socialista ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? somos chavistas ¿qué es lo que? vamos luchamos contra el equipo imperialista ¿qué es lo que? y el que no cante sospechoso con las palmas pa' ver te dieron un carguito en una institución pero por debajito aplicas la corrupción tú no eres un chavista tú eres un camaleón entonces ¿qué es lo que? te dieron un carguito en una institución pero por debajito aplicas la corrupción ese no es un chavista ese no es un chavista es lo que se desarrolla hasta ahora en el Hotel Alba Caracas exactamente en el Salón Bicentenario se han realizado hasta ahora tres exposiciones partiendo por el vicepresidente de esta tolda política más grande de América Latina Diosdado Cabello Rodón que dijo que este es el resultado de un proceso democrático que realmente los 670 representantes y da la bienvenida a integrantes de movimientos políticos de partidos de expresiones culturales y políticas de los cinco continentes que están invitados a este cuarto congreso del PESUD que vendían a desarrollar lo que es la vocación bolivariana y chavista que hay dentro del PESUD después escuchaban exactamente lo que es el responsable en la materia internacional Adán Coromoto Chávez quien también hacía reflexiones al respecto de la importancia que tiene el PESUD y todo el ejemplo que ha dado Venezuela históricamente desde la llegada de Hugo Chávez y comparaba la creación de este partido con otros de otras latitudes y la fortaleza que se ha tenido desde las bases para la construcción y ahorita escuchábamos a Elías Agua Milano que en las cuatro comisiones que se han conformado desde el pasado 4 de junio se están recabando los diferentes documentos las diferentes propuestas y él decía que si un individuo no tiene conciencia realmente de su vinculación social no tiene ese desprendimiento de aquel mensaje como comenzó a proclamarse del PESUD de patria, socialismo o muerte que realmente en la construcción individual no puede haber nada sino es en esa búsqueda del ser social del desprendimiento que se tiene para la vocación no solamente en lo electoral porque trasciende este congreso a lo electoral no solamente son los triunfos que se han alcanzado en alcaldía en gobernaciones en la presidencia de la república donde se está invicto en seis presentaciones desde el año 1998 todos los abanderados en principio Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro son de la corriente revolucionaria y de esta manera se han garantizado victorias importantes pero ahora lo que se busca es la solución de los problemas que desde la vinculación del partido como maquinaria ahora tenga esos vínculos en la resolución de cada uno de los conflictos de las afectaciones que tiene la población venezolana una consecuencia el reconocimiento que los tres voceros que hasta ahora han tomado la palabra han identificado como una guerra económica que han identificado como la perpetración de un sistema a través del imperialismo que busca simplemente acabar con esta expresión política, cultural, social que se ha dado en Venezuela a través de la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela y que ante ello tiene que haber una conciencia humana una conciencia política del tiempo histórico que está viviendo nuestra república y enfrentarlo como nunca antes con muchísimo ejemplo con muchísima dignidad hacía un recuento de que precisamente esta semana venimos de Bolívar a Chávez 24 de julio de 1783 28 de julio de 1954 fechas que dieron a luz a dos gigantes de América Latina y del mundo entero como lo son Simón Bolívar y Hugo Chávez y esa concesión bolivariana esa concesión chavista ha llevado a este cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela voceros y voceras delegados y delegadas que realmente desde las bases están en la resolución de cada uno de los conflictos hay que recordar las líneas estratégicas que se han planteado luego de lo que fue la juramentación del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros ante la plenipotencial y Asamblea Nacional Constituyente y ahí de esa manera se busca el desarrollo de cada uno de los conflictos que aquejan a nuestra república en lo local y también en lo internacional hay interacción en redes sociales vamos a revisarla de inmediato precisamente es el jefe de Estado venezolano y escribe lo siguiente hace pocos minutos en el marco de los 64 años del nacimiento del comandante Chávez creador y fundador del partido político más grande e importante de nuestra historia hoy estaremos inaugurando el cuarto congreso nacional del partido PSUD para debatir los temas centrales de la patria y vean allí este fue el momento en el cual quedó investido el presidente de la república como presidente del partido socialista unido de venezuela fue exactamente en el tercer congreso de esta tolda política realizado en el año 2014 como resultado de lo que fue su elección como presidente de la república tomando el testigo tomando esa misma bandera que enarboló en el año 2006 el comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez como presidente del partido tenemos ahora otro mensaje y esto nos llega desde el estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Aima como hoy hace 64 años nace nuestro hermano Hugo Chávez el comandante eterno que dedicó su vida a integrar las naciones de la patria grande enfrentó al yugo capitalista y luchó contra el último momento del sueño total de emancipación de nuestra América Latina adjunta el siguiente video vamos a disfrutarlo y los llamo a todos los que quieran patria vengan conmigo para que sigamos haciendo patria vengan conmigo vencer y los llamo a todos vencer y los llamo a todos vamos a abrir con socialismo vencer con chávez venceremos socialismo inclusión solidaria y vocación sacrificio integración reimpulsando la nación justicia y revolución contar los grandes amigos en este mundo que tengo bueno Evo es uno de los más grandes como el pueblo y el amor invencible voz de Dios un compromiso un corazón bien bonito el video que adjunta el presidente del estado polinacional de Bolivia Evo Morales Jaime hermano del comandante supremo de la revolución bolivariana y ahí veíamos la integración por eso decíamos que se levantan las banderas del libertador de integración Bolivia la predilecta la hija del libertador hermanada desde los tiempos de Hugo Chávez y Evo Morales y ahora con Nicolás Maduro a la cabeza a propósito de lo que es ese movimiento que busca ahora erradicar la UNASUR de que movimientos de presidentes vinculados a la derecha se trata de echar al traste con toda la integración que se ha logrado gracias a Hugo Chávez lo recuerda Evo Morales a través de ese transitar enfrentando como nunca antes ningún presidente venezolano ni latinoamericano lo hizo con algún presidente de Estados Unidos y esa fue la visión integracionista de Hugo Chávez y que hoy es celebrado no solamente en Venezuela y en Bolivia y en las patrias bolivarianas sino en el mundo entero porque ejemplo Hugo Chávez de determinación de lucha de victoria 64 años de vida que se celebran de esa manera porque mientras los pueblos sigan luchando sigan amando sigan ilusionándose con ese mensaje bolivariano y de integración estará vivo el legado del comandante supremo Hugo Chávez y su ejemplo acá en el corazón de quienes en el 4 de julio en Venezuela fecha importante en lo político con el cuarto congreso del partido socialista unido de Venezuela ahora mismo en desarrollo en el hotel Alba Caracas y tendrá 72 horas de larga discusión y debate pero también la conmemoración del 64 aniversario del comandante Chávez por ello nuestro equipo también está desplegado en el cuartel de la montaña desde el pasado martes 24 de julio actividades recreativas literarias deportivas buscando también la recreación de los más pequeños de la casa se están realizando en el cuartel 4F en esa semana de Caracas insurgente una semana histórica 451 años de lo que es la fundación del valle de Caracas también los 235 años del libertador Bolívar y hoy los 64 años del comandante supremo de la revolución Hugo Chávez y todos llevan el mismo camino al cuarto congreso del partido socialista unido de Venezuela y se está rescatando con 670 delegados la visión que debe tener esta tolda política en los tiempos difíciles que está viviendo Venezuela hay que recordar que el PSU le otorgó 68% de los votos al presidente Nicolás Maduro Moro que a su vez es el presidente de esta tolda política en la elección del pasado 20 de mayo lo que lo determina como el pilar fundamental la de la democracia pero del gran polo patriótico ese partido fundado en el año 2006 por Hugo Chávez y que hoy en día está más vigente que nunca y es por ello que la esperanza que este cuarto congreso emane propuestas soluciones en las líneas estratégicas que ha dictado el presidente Nicolás Maduro también se expresa en la voluntad del poder popular la construcción definitiva del socialismo y es por ello que cada uno de los delegados está de propuesta las VCH están conformadas en 335 municipios esas cuatro comisiones han debatido documentos históricos que van desde lo institucional del partido de lo pragmático hasta llegar a lo profundo a la resolución de los problemas a la propuesta que se le tiene que entregar al jefe de estado venezolano como toda la política integrante del gran pueblo patriótico pero con la moral de estar presente en cada municipio en cada parroquia y tener también la voluntad expresada en el pueblo venezolano a través de la coyuntura que se está viviendo mucha conciencia rescataba el vicepresidente de esta tolda Diosdado Cabello Rondón que tiene el pueblo venezolano que a pesar de las dificultades le ha regalado a la patria a los movimientos políticos cuatro victorias en un año 365 días y que ahora está buscando ese rumbo hacia el no retorno que también lo marcaba durante toda su historia Hugo Chávez la construcción del socialismo y que más nunca esta patria va a ser gobernada por quienes durante más de 100 años entregaron nuestras riquezas y sometieron a las grandes mayorías por detrimento de una élite política que entregaba los recursos bien interesante porque la gente tiene mucha esperanza de lo que pueda suceder en este cuarto congreso que arrancó el pasado 4 de junio hay que recordar que esto simplemente es una plenaria es una resolución para presentar propuestas y que seguramente van a entrar en práctica en las próximas semanas ya se ha hecho del conocimiento público el nuevo cono monetario a partir del 20 de agosto y propuestas económicas en lo social en lo político también van a surgir de este cuarto congreso de la tolda política más grande de América Latina y hay que recalcarlo porque no es cualquier partido político por ello la presencia allí de movimientos sociales de Colombia que es nuestra hermana nación pero también de Perú de la propia China de Rusia de Cuba de Naciones Hermanas y también de países que ahorita están siendo gobernados por presidentes de derecha pero que tienen la esperanza de que allí nazca un Hugo Chávez desde que allí se comience a cimentar ese modelo integracionista integrador de los tiempos de hace 200 años cuando Simón Bolívar logró liberar seis naciones vamos a ver de inmediato lo que ocurre en el Alba Caracas participación de Aristóbulo y Luis Almeida vamos a ver los compatriotas delegados internacionales a nosotros nos ha tocado trabajar el sistema de fuerzas sociales y las alianzas revolucionarias el equipo estuvo formado por Ramón Rodríguez Chacín Blanca Ecao Nicia Maldonado María León Isis Ochoa el compatriota Jesús Faría y a mí que me tocó estar con ellos trabajando nosotros coincidimos todos en que este tema fuerzas sociales y alianzas revolucionarias es un tema muy bien tratado por nuestro comandante Hugo Chávez en nada más y nada menos ¿verdad? en las líneas estratégicas de acción política del Partido Socialista Unido de Venezuela desde enero del 2011 sin embargo es muy importante para nosotros el que seamos capaces de hacer un balance sobre la línea número dos fundamentalmente que es la que tiene que ver con este tema no basta que esté allí en el libro en uno de los documentos fundamentales del partido creo que corresponde a esta a este congreso a todos nosotros hacer un balance de hasta donde hemos avanzado en el cumplimiento y en el alcance de esa línea y ver cuánto nos falta por hacer ahora que el presidente Maduro ha lanzado un nuevo comienzo creo que una de las primeras tareas que debe tener este congreso en esta materia debe ser el de hacer un balance de la línea número dos de las líneas de acción política lanzadas por el presidente Chávez no obstante a los conceptos ideas y líneas políticas que están contenidas en ese documento fundamental de las líneas estratégicas de acción política hoy tenemos hoy tenemos como legado nuestro comandante Chávez nuestra organización designó de todas maneras una comisión para presentar ante el congreso algunas reflexiones propuestas sobre los sistemas de fuerzas sociales y las alianzas revolucionarias esta tarea nos llevó a nosotros a reflexionar sobre algunos temas sobre el partido sus relaciones con las masas en función de la construcción del socialismo hacer el balance de las fuerzas sociales y políticas así como un intento de caracterización de las mismas creo que debemos profundizar la caracterización de cada uno de los movimientos sociales en las mesas de trabajo y en los debates que vamos a tener en nuestros estados presentar propuestas sobre la línea de masas y de construcción de la unidad en el territorio por último dotar al partido de una concepción política y de una estructura de dirección en los territorios y en los sectores así como impulsar la construcción de un amplio frente antiimperialista para garantizar el buen vivir y conquistar el socialismo en esto de la estructura de dirección sabemos que hay una comisión que va a traer una propuesta concreta como está en el documento sin embargo nosotros creemos que una de las fallas que hemos tenido es que hemos tenido por un lado el movimiento social y por otro lado el estado esa es una gran reflexión que debemos hacer para ver cómo transformamos para el pueblo no va a ser gobierno nunca ni va a tener poder si el estado está en un lado y el pueblo organizado en otro lado no lo va a tener nunca es necesario construir un espacio que permita coincidir ambos la estructura del estado y sus instituciones y las organizaciones sociales del poder popular para poder construir un estado que se llame revolucionario eso nos llevó a presentar la siguiente propuesta de esquema el balance sobre las líneas estratégicas de acción política número 2 que establece como ustedes saben convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo la interrogante es cuánto hemos avanzado en segundo lugar el partido y sus relaciones con las masas en función de la construcción del socialismo bolivariano en tercer lugar un balance de las fuerzas sociales y políticas así como el intento de caracterización la propuesta de líneas de masas y la construcción de la unidad en el territorio y dotar al partido de la concepción política y de una concepción política y de una estructura de dirección a los territorios nosotros en el balance que debemos hacer de las líneas de acción política hacemos la propuesta metodológica le proponemos que analicemos tres fragmentos ¿verdad? de la línea número 2 la primera de ellas fue cuando el presidente Chávez nos planteó optar por la lógica del partido movimiento implica posicionarse dentro de las masas populares estableciendo y desplegando una amplia política de alianza con las diversas formas de organización popular incluyendo los sectores patrióticos y democráticos de las clases medias apoyándolas e invitándolas a poner su talento y conocimiento al servicio de la construcción de una sociedad del buen vivir para todos y todas la esencia de este planteamiento está dirigido a que las circunstancias en que ha venido desarrollándose la revolución bolivariana nos ha ido como obligando a convertir al partido y a las bases sociales que la respaldan en una especie de maquinaria electoral 24 elecciones en lo que va de la revolución convirtiendo el hecho electoral en un fin en sí mismo esto aleja al partido del pueblo y de los problemas cotidianos de la gente fue la preocupación que ya en el 2011 tenía el presidente Chávez un segundo fragmento para su reflexión dice estas políticas de alianza con movimientos sociales dice Chávez colectivos y organizaciones populares es apenas un primer paso para avanzar en el proceso de recuperación y rearticulación de la fuerza más allá el objetivo es sumar para la causa de la revolucionaria a sujetos sociales y sectores de la población que se mantienen al margen de la política Hugo Chávez nuestra tarea es construir el socialismo para lo cual es necesario que nosotros logremos materializar la hegemonía es decir una mayoría consciente que haga irreversible la revolución esto nos obliga a sumar voluntades a garantizar en primer término la unidad de los chavistas la unidad de los patriotas a construir la unidad en el territorio en lo local para enfrentar el impacto de la guerra económica hoy y construir una sociedad del buen vivir la tercer fragmento de esta línea número 2 es importante que la tengamos presente dice Chávez el escalafón fundamental de la revolución bolivariana se sitúa hoy en 2011 en lo local es allí en las comunidades urbanas y rurales es allí donde se construye el poder popular es allí donde se gana o se pierde la base social de apoyo a la revolución nuestro principal campo de batalla para lograr concretar el socialismo es el ámbito donde viven los sujetos sociales el espacio territorial vean esta reflexión esto tiene que ver mucho donde es el espacio del combate decisivo donde se decide el combate dice Chávez que es en lo local que es en el territorio porque Chávez señala y tiene ese planteamiento por lo que señalaba Elías de la toparquía Chávez tuvo la influencia de Bolívar ¿verdad? tuvo la influencia de Zamora pero también de Rodríguez y de Simón Rodríguez Chávez asumió la concepción del poder y la concepción del federalismo de Simón Rodríguez Simón Rodríguez sostenía que nosotros nos deslumbrábamos por el poder del centro pero que el verdadero poder era el poder de la periferia el poder del lugar el poder donde uno vive o donde uno trabaja es allí donde está el poder y un poco la construcción y la concepción del poder popular tiene que ver con eso tiene que ver con eso por eso nosotros creemos que es importantísimo que nosotros hagamos ese balance cuando uno ve cada uno de esos fragmentos uno se traslada al momento de hoy y ve que tiene en plena vigencia si nosotros no superamos eso nos vamos a quedar en la condición de maquinaria y no de un partido en movimiento por eso este esquema en segundo lugar nosotros reflexionamos sobre el partido y los movimientos sociales dijimos el momento político del nuevo comienzo y las circunstancias políticas que estamos exige grandes cambios en primer lugar un reordenamiento de las fuerzas para profundizar nuestra contraofensiva contra el imperialismo esto nos obliga a fomentar el auge del movimiento popular al despliegue de los movimientos sociales al fortalecimiento de la clase obrera entre otras cosas en segundo lugar el PSUV está obligado a redefinir sus relaciones con las masas populares entendiendo que la fortaleza de la fortaleza de la movilización de la organización de la unidad y de la claridad política de esta constituye el principal fundamento de una revolución en tercer lugar el partido tiene que asumir plenamente el rol de vanguardia de las luchas populares el partido tiene que hacer un esfuerzo por ganarse irse ganando cada día más la confianza de los trabajadores y la confianza de las masas en general en cuarto lugar debemos trazar una línea política que permita determinar de una manera clara nuestro trabajo en el seno de las masas populares este es estar al frente de sus luchas conocer sus aspiraciones poder incidir sobre ellos unificarlos orientarlos dirigirlos todo ello respetando su autonomía interna entendiendo que el partido y los movimientos populares son dimensiones distintas de la militancia revolucionaria estando consciente de nuestro rol de vanguardia de la revolución bolivariana un balance de los movimientos sociales y políticos nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y reconocer que todos los movimientos sociales ¿verdad? han jugado un papel fundamental y hemos venido fortaleciéndolo tanto los trabajadores las mujeres los jóvenes los adultos mayores los trabajadores del campo los pueblos indígenas los afrodescendientes los profesionales y técnicos los intelectuales las capas medias empresarios ecologistas los comuneros las personas con discapacidad la diversidad sexual etcétera sin embargo nosotros podríamos tardar muchísimo haciendo este análisis queremos justamente tomar tres ejemplos nada más para que metodológicamente desde el punto de vista pedagógico veamos cómo nosotros tenemos que hacer la caracterización de cada uno de estos movimientos los trabajadores el movimiento obrero nuestro le arrebató a la socialdemocracia en Venezuela la conducción del movimiento conquistó el voto de las masas obreras a favor del chavismo incorporó la mayoría de las organizaciones sindicales y la reunió en una sola central obrera y clasista su respaldo a la revolución bolivariana ha contenido el estallido social estimulado por la oligarquía pese a estos avances alcanzados aún no hemos podido asumir la dirección económica y el protagonismo político que recae sobre la clase trabajadora sobre este sector en un proceso de transición al socialismo y allí la importancia que implica la construcción de los consejos productivos de trabajadores y las importantes tareas que tienen los trabajadores hoy derrotar la guerra económica los trabajadores deben estar al frente de esta lucha construir la unidad nacional contra el imperialismo y la cohesión del movimiento popular en torno a la clase obrera y su proyecto histórico que es el socialismo el caso de las mujeres es un factor en movimiento movilizador significativo ha jugado un papel estelar en defensa de la revolución bolivariana ha sido clave en la resistencia frente a la guerra económica la mayoría de nuestros hogares están dirigidos por madres y son las que enfrentan el impacto de la guerra económica a pesar de ser un movimiento policlasista por la composición social de las mujeres en la revolución se ha agrupado fundamentalmente la mujer de los sectores populares y ha compactado una poderosa fuerza revolucionaria sin embargo nosotros creemos que hay todavía un amplio margen para el crecimiento de este movimiento los jóvenes los jóvenes han jugado un papel creciente en la revolución es un movimiento clave por múltiples razones con un enorme potencial para la movilización política se nutre de un sector numéricamente significativo y representa un claro objetivo de las políticas contrarrevolucionarias a pesar de los avances se observa en su movilización aún una clara dependencia para su movilización de las instituciones del Estado ojo debemos atender con cuidado es el sector más vulnerable a los mensajes de la propaganda capitalista para eso debemos desarrollar una política los partidos aliados la alianza patriótica ha mostrado una estabilidad muy importante pese a las coyunturas adversas contingencias y las contradicciones que suyacen a ellos la alianza se ha desarrollado fundamentalmente en el campo electoral en los momentos álgidos de nuestra historia la alianza se ha consolidado y ha superado el marco electoral es decir en los momentos de peligro de la revolución etcétera se consolida la alianza y supera el marco electoral conforman un abanico de expresiones político-ideológicas que van desde el marxismo-leninismo hasta la socialdemocracia a pesar de ello hemos logrado el desarrollo de la alianza sobre la base de una visión antiimperialista y de clara orientación socialista vean no todos los aliados no hay una homogeneidad ideológica sin embargo hemos logrado que la alianza se sienta antiimperialista y socialista que observación y recomendación hacemos recomendamos establecer una estructura para la discusión de funcionamiento orgánico permanente donde sea posible el debate la consulta la crítica y la autocrítica la toma de decisiones sin sectarismo debemos garantizar la unidad de acción la unidad programática y el avance en la construcción de nuestro proyecto político la línea de masas línea del pesud hacia el pueblo la línea política del pesud dirigida al pueblo es la orientación que el pesud aprueba con su militancia para desarrollar las clases y sectores sociales sujetos de cambio revolucionario las orientaciones para ellas y el desarrollo de esas orientaciones en el seno de la sociedad la línea tiene unos principios básicos que son fundamentales reafirmar en este congreso la participación del pueblo en forma protagónica tomar en cuenta el respeto a la dinámica propia de las organizaciones y movimientos el partido no está por encima del pueblo es parte de él debe ser el destacamento de los de mayor conciencia demostrar en la praxis un alto compromiso con la revolución y el resto del pueblo diseñar una política dirigida hacia los sectores con menor comprensión de la realidad y atrapado por el discurso de la burguesía tenemos la tendencia a buscar a los que están convencidos y la tarea de nosotros es buscar precisamente los que tienen menor comprensión de la realidad y los que están atrapados por el discurso de la burguesía el partido no es una iglesia se construye permanentemente junto al resto del pueblo a través de la praxis de su revisión permanente de la crítica y la autocrítica identificar los distintos niveles de conciencia del pueblo no todo nuestro pueblo tiene el mismo nivel de conciencia el partido no impone el partido argumenta el partido debate el partido convence para que las acciones se ejecuten a conciencia una línea de masa busca aglutinar a distintos sectores del pueblo identificando las banderas que son comunes para que estas trascienden trasciendan a las banderas particulares de cada sector el partido en movimiento se nutre de su militancia y demás sectores del pueblo lo cual es procesa universaliza y convierte en política general el propósito de la línea de masa en esta en esta en esta área una política de masa dirigida al pueblo debe buscar ampliar las bases sociales para mantener y profundizar la revolución esto pasa por recuperar y relanzar el protagonismo del pueblo en todas las esferas de la sociedad el mantener y profundizar la revolución pasa por colocar transversalmente la construcción del poder popular en acción concreta en acción hacia el estado popular y comunal Chávez nos decía el pueblo es muy débil no lo ve grandote pero es débil a ese pueblo hay que darle poder el pueblo es el más interesado en transformar la estructura del estado pero no tiene con qué nosotros la tarea de nosotros es construir el poder popular y el instrumento de transformación del estado es el poder popular pero ese poder popular tiene que saber con qué estado va a sustituir al estado capitalista burgués por eso nosotros debemos dar un debate sobre el estado en esta en esta asamblea en este congreso porque tenemos que saber con qué vamos a sustituir al estado capitalista burgués o reafirmar el estado que planteó Chávez Chávez planteó un estado comunal de transición al socialismo ¿por qué de transición? porque una vez que tengamos construido el estado comunal ya estaríamos en el socialismo el estado capitalista burgués no se mata a pellizco ni a mordisquito sino construyendo un estado paralelo que le compita que tenga la fuerza entonces hay que construir el estado comunal aquí nosotros debemos reafirmar si es el estado comunal o si no es el estado comunal de aquí debe salir de este congreso yo estoy convencido que es el estado comunal de transición al socialismo elementos aglutinantes ¿cómo vamos a a fortalecernos? ¿verdad? tenemos que buscar los factores que más aglutinen para definir la línea política en esta coyuntura lo que más une son la defensa de la patria y el antiimperialismo una patria que está sediada y Chávez lo dijo Chávez siempre lo dijo la unidad de los patriotas decía Chávez identificar en la cotidianidad cómo se expresa la ofensiva imperialista cosa que hace mucho Mario Silva en lo cotidiano cómo golpea el imperialismo a la gente todos los días elevar la conciencia del pueblo en cada hecho de la vida diaria en cada episodio y convertir en relevante la acción heroica de nuestro pueblo en cómo resiste cómo se organiza cómo enfrenta colectivamente esta ofensiva promover la unidad de los y las patriotas realizar refuerzos esfuerzos en la construcción de la patria grande y en la unidad de los pueblos de América Latina ahí está un elemento fundamental para aglutinar como una política de masa rescatemos un segundo elemento es el rescate del vivir viviendo cuando en este momento estamos asediados estamos golpeados impactados por la guerra económica hoy en el marco de esta guerra desatada ha cobrado importantes sectores del pueblo la necesidad de promover la cultura del trabajo la creación individual y colectiva de los sueños no podemos continuar en una sociedad donde ha prevalecido el individualismo el lucro fácil la vida de la renta el consumismo debemos reactivarlo en las organizaciones del pueblo por conquistar y gobernar los servicios y promover el nuevo modelo de convivencia cuando en cada comuna estamos construyendo las mesas técnicas de agua las mesas técnicas de energía es el pueblo buscando los instrumentos para la transformación hacia el vivir viviendo que nos planteaba Chávez y un tercer elemento que no es en orden sino es el número tres yo creo que el que más aglutina es reforzar la presencia de Chávez Chávez político la política en la cultura en lo social espiritualmente en el pueblo hoy su legado es tangible es concreto es material hoy Chávez significa para el pueblo lo que se ha conquistado en los últimos años Chávez une a un gran sector del pueblo los que votaron y muchos de los que no votaron los aglutina Chávez Chávez significa lucha amor desprendimiento humildad compromiso sacrificio valores que debemos promover en nuestro pueblo y en el seno de nuestro partido la presencia de Chávez debe contraponerse a las políticas capitalistas y neoliberales sobre todo donde reforcemos la convicción democrática incluyente y solidaria de nuestro pueblo lo que sí que Diosdado hace mucho en el mazo ese esfuerzo permanente de reafirmar lo de Chávez pero es una tarea no de Diosdado solo es una tarea de todos quinto elemento es dotar al partido de estructuras y concepciones políticas de dirección en el territorio y en los sectores sociales la función del partido es crear nuevos sujetos históricos y esto no es una creación original es como cuando uno dice el hombre nuevo no podemos esperar que nazca todo el mundo y entonces ¿y nosotros qué estamos viviendo? se trata de trabajar sobre sujetos que ya existen y en torno a ese sujeto social que es diverso que es complejo en sus particularidades y necesidades debemos definir cuáles son los sectores sociales básicos para esta nueva construcción debemos discutir sobre la base de un partido concebido como un ente articulador de todos los sectores sociales y los territorios donde se desenvuelven esto cada objetivo estratégico genera una organización estratégica nosotros no podemos hablar de organización sin ver cuál es el objetivo estratégico debemos partir del objetivo estratégico para promover la organización estratégica por ejemplo la consolidación de la democracia participativa y protagónica objetivo la derrota del imperialismo y toda forma de dominación extranjera la construcción del socialismo bolivariano las formas organizativas que deben asumir el partido tanto en el territorio como en los sectores sociales tiene que ver con los objetivos estratégicos la organización estratégica para consolidar la democracia participativa protagónica y revolucionaria es una organización electoral tiene que ser una organización electoral porque nosotros vamos de elección en elección hemos tenido 24 en 20 años Chávez decía ¿verdad? por eso decía de batalla en batalla y de victoria en victoria y cada vez que vamos a una elección la revolución entra a riesgo corre peligro corre peligro hasta que no construyamos la hegemonía entonces tenemos que tener una estructura que nos garantice que no vamos a correr peligro cada vez que elección entender que nuestro pueblo tiene que estar preparado para elegir para decidir qué hacer ante cada situación de la democracia que nos exige la democracia entendiendo esto como el poder de la mayoría para resolver los problemas con la participación protagónica la forma organizativa que tiene que ver por ejemplo con esa disciplina necesaria ante la agresión que estamos siendo objeto la formación del CLAP el CLAP es una forma de organización que responde a un momento histórico ¿verdad? es importante porque estos responden a la pretensión de arrodillar de encadenar al pueblo es una forma de organización del pueblo frente a una operación político-militar de nuevo tipo que es la guerra económica en este momento por ejemplo estamos siendo objeto de una intensa agresión a toda la producción a la distribución aquí existe un monopolio en la distribución en consecuencia esto exige la conformación y atención política de primer orden a los consejos campesinos a los consejos trabajadores los CPT son clave como estructura organizativa en este momento de ofensiva imperialista por ejemplo la construcción del socialismo bolivariano como objetivo estratégico amerita el engranaje y fortalecimiento de todo el sistema de inclusión y protección social ahí acertó nuestro presidente magistralmente con el carnet de la patria y ahí tenemos las madres hogares de la patria todas las formas organizativas responden a esto a garantizar las políticas de inclusión y de protección social en torno a este sistema de estructura de trabajo político para la organización del socialismo en lo concreto el socialismo del detalle del punto y círculo y las organizaciones sociales hoy promueve el presidente Nicolás Maduro por ejemplo la transformación del estado hacia el estado comunal fraguar el espíritu de las comunas los consejos comunales y todas las formas de organización presentes en el territorio pero ya no solo en la comuna el presidente nos ha planteado el impulso el desarrollo la expansión del nuevo poder popular va mucho más allá de las comunas con todas estas formas organizativas que nos ha exigido el momento histórico una premisa que nos remite a comprender cuáles son las nuevas formas de organización en el terreno para enfrentar los nuevos retos y los desafíos esto que tenemos hoy nos lleva a una pregunta final de reflexión y nuestras consideraciones por supuesto será cónsona con los objetivos estratégicos del partido socialista unidad de venezuela y eficiente en su acción la actual estructura organizativa de nuestra organización para garantizar el despliegue de atención a los sectores sociales es una pregunta una pregunta yo no tengo la respuesta ojalá las mesas nos las den yo invito a que discutamos esto en las mesas cuando se toque este tema y las consideraciones que hicimos en el equipo la estructura que requiere el partido es una estructura que responda al sentido del partido dotar de conciencia el papel que corresponda cumplir a cada uno de los componentes del partido si es dirección es dirección si es militante es militante pero cada quien tiene que tener conciencia y claridad de su papel la primera función de una estructura de partido es convertirlo en un gran actor colectivo con una conducción colectiva en la cual haya responsabilidades específicas y bien definidas la conducción colectiva debe basarse en el programa del partido en sus estatutos y sus principios esta concepción debe ser manejada por todos los militantes en cualquier situación lo que garantiza la existencia del partido es tener una conducción bien estructurada alrededor de sus preceptos fundamentales la conducción nacional por ejemplo requiere de un cuerpo administrativo de la política es decir un cuerpo que una vez conformado las estrategias políticas establecidas en la forma de organización que determine el partido se debe consolidar un organismo en un organismo que ha de administrar la política en los diferentes niveles nacional regional municipal los niveles de base como CLP ¿verdad? y las VCH o aquellas unidades territoriales más básicas son los ejes territoriales las parroquias los urbanismos cada una de estas expresiones del partido debe tener un objetivo asumir un plan basado en la satisfacción de las necesidades materiales y el fortalecimiento de la conciencia al mismo tiempo atendiendo a los niveles de organización de la población en ese territorio dentro de los diferentes sectores sociales y en torno a las estrategias pautadas por la conducción del partido la sincronía que se origine en torno a la conducción del Estado y sus instituciones y los objetivos estratégicos que se plantea y propone en las bases del pueblo organizado debe generar un espacio de encuentro entre estas dos expresiones de organización del pueblo de un lado la organización del Estado y del otro lado la organización popular esto el Estado revolucionario es una forma de organización política del pueblo siempre dicen separar el Estado del poder popular si es revolucionario el Estado y el poder popular deben estar mezclados ese mismo pueblo diverso y complejo también se organiza en su base de manera social para participar del diseño y el desarrollo de las políticas con el fin de gobernar el pueblo es gobierno pero después gobierna el ministro y el pueblo se queda organizado esperando cuando hablamos de un gobierno estamos hablando del encuentro de las expresiones del Estado nacional regional y municipal y de las organizaciones de base del pueblo en todas sus diferentes expresiones sociales la coincidencia armoniosa de estas dos formas de organización política es lo que genera un gobierno popular un gobierno que está planteando el presidente Maduro en el nuevo comienzo por eso es que estamos escudriñando todos por donde le vamos a entrar para ver si en el nuevo comienzo y el presidente que quiere todo lo nuevo vamos a ver como hacemos un nuevo gobierno una nueva manera de gobernar en la cual el pueblo se encuentra un gobierno en el cual el pueblo se encuentra realizado en su expresión jurídica estadal en el Estado y se encuentra realizado en su organización social también basado en leyes porque estamos inmersos en un proceso de transición en el cual el Estado comunal juega un papel fundamental un sistema de leyes tiene todo un sistema jurídico de fundamentación como el principal y eso es lo que tenemos que asumir y discutirlo si lo vamos a asumir o no como la principal forma de organización social todo lo que está allí forma parte de la comuna todo lo que está organizado y la comuna constituye la principal forma de organización social una estrategia de organización de masas del pueblo no solo territorial sino de organización social masiva muchas gracias camarada gracias al profesor aristóbulo bisturis integrante de nuestra dirección nacional y de una vez invitamos a Julio León Heredia para que exponga lo referente a la nueva propuesta organizativa del partido muy buenas tardes ¿cómo está la moral? esa moral está con hambre ¿cómo está la moral? que viva el socialismo que viva Chávez que viva el cuarto congreso del partido socialista unido Venezuela ciudadano primer vicepresidente Diosdado Cabello compañeros de la dirección nacional de nuestro glorioso partido de manera muy especial saludar la presencia saludar y celebrar la presencia de nuestros invitados nacionales a quien pido un gran aplauso para ellos invitados internacionales saludar de manera muy especial también la razón de ser de este congreso nuestros delegados y delegadas propuestos por más de trece mil seiscientos ochenta y dos unidades de batalla delegados y delegadas territoriales sectoriales compañeros respetados gobernadores y gobernadoras compañeros también presentes alcaldes y alcaldesas miembros delegados de las direcciones regionales igualmente pues constituyentes todos los que nos encontramos presentes en esta gran tarea en el día de hoy en esta gran convocatoria bueno yo debo en primer lugar expresar que nos corresponde a un equipo de trabajo elaborar la propuesta de la nueva estructura organizativa e insisto en esa palabra propuesta porque este es un tema para profundizar el debate nuestro maestro nuestro profe Aristóbulo lo decía cuál es la estructura ideal bueno es la que tenemos que construir de manera colectiva con el debate con ese debate que debe caracterizarnos con mucha fuerza pero con con mucho respeto quiero señalar que esta comisión está integrada por el comandante Francisco Ameliash quien es vicepresidente del área organizativa de nuestro Partido Socialista Unido Venezuela por nuestro compañero gobernador Miguel Torres quien también nos acompaña Miguel Rodríguez Torres pero el bueno Miguel Rodríguez Torres ¿Ah? ¿Él no es Torres? Bueno Miguel Rodríguez como siempre dice el bueno también nos acompaña o nos acompañó y nos acompaña nuestra compatriota Jacqueline Faría que desde aquí vamos a darle un gran aplauso que en este momento está en una situación de dificultad familiar y de allí se derivó la propuesta muy concreta que ustedes la tienen es una propuesta muy concreta para el debate sin embargo quiero señalar lo siguiente considero que el pueblo y un partido sobre todo cuando tiene el gran desafío que es combatir al imperio y no solo combatirlo sino derrotarlo como hasta ahora lo hemos venido haciendo requiere de dos grandes tareas de dos grandes elementos el primero de ellos la profunda conciencia que tiene que estar en ese pueblo y en su vanguardia de manera especial y esa conciencia debatíamos cuando recorríamos el país la podíamos sintetizar en una fórmula A más B igual a C donde A tiene que ver con el componente histórico con lo que siempre el comandante Chávez nos decía tenemos que ser radical ser radicales de ir a nuestras raíces comprender el tema económico ahí tenemos que estudiar la profundidad de esa Venezuela que comienza desde la primera década del siglo XX el porqué la realidad que tenemos hoy en día el segundo elemento para la conciencia tiene que ver con saber y entender la coyuntura que estamos viviendo en el momento es decir conciencia más organización el elemento de la conciencia bueno se han venido dando temas que profundizan y que es uno de los objetivos fundamentales de este congreso en particular nos corresponde a la comisión tocar el tema de la organización para esa propuesta que nosotros presentamos allí tenemos algunos antecedentes o referencias podríamos decirlo así que inclusive ya han sido tocados por quienes me han antecedido en el tema nosotros consideramos importante hacer referencia para esta nueva estructura por supuesto las cinco líneas estratégicas de acción política definida por nuestro comandante eterno Hugo Chávez en el año 2011 y de allí en particular para concebir la estructura que nosotros necesitamos en este momento y para los desafíos que tenemos sobre todo consideramos que hay dos líneas que ya también han sido mencionadas pero que hoy no está de más ratificarlas la segunda línea que tiene que ver con convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo y de allí quiero citar como está ahí en la presentación el extracto de esa línea que dice lo siguiente es necesario establecer objetivos concretos sobre el terreno dentro del proceso real de transformación de la sociedad hacia el socialismo se trata de trabajar junto con el pueblo en su lucha diaria por transformar sus condiciones materiales de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas la otra línea que consideramos importante para tomarla como referencia en la definición de la nueva estructura tiene que ver con la cuarta línea la cual coloca al PSU como una plataforma del desarrollo y fortalecimiento del poder popular de allí también traemos dos extractos importantes dice el comandante Hugo Chávez ha hecho reiterados llamados al partido a los fines de establecer una amplia política de participación y de interpelación popular orientada al impulso del control popular de la gestión gubernamental en todos sus niveles más adelante otro fragmento de esta línea señala de esta manera se reconoce como una cuestión de primerísimo orden a partir de este momento profundizar y consolidar los vínculos entre el partido y las masas otro elemento que también queremos tomar como referencia para la propuesta o que hemos tomado son los documentos del tercer congreso del partido socialista unido venezuela recordemos que a partir del tercer congreso le dimos ya carácter estatutario a nuestras VCH que en aquel momento es importante decirlo porque hemos venido en un proceso de evolución nosotros la VCH y el CLP solamente lo evidenciamos prácticamente en un papel de carácter electoral pero que ahí lo tenemos como una de las propuestas inclusive también la presencia de las patrullas que teníamos sectoriales y patrullas territoriales el otro elemento que consideramos importante es la sexta línea que ha definido nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y muy particularmente en esa línea del socialismo el socialismo en lo territorial y tenemos como cuarto elemento referencial o antecedente una extraordinaria experiencia que es la red de articulación y acción sociopolítica yo quiero en este caso en particular destacar el gran trabajo que fue impulsado por la vicepresidencia de organización al frente de mi comandante francisco meliage donde recorrimos todo el país para entender lo que se planteaba en esta red fíjense de articulación y acción sociopolítica tomando dos sujetos fundamentales en la red el primero de ellos ¿cuál? el partido socialista unido de venezuela con su estructura pero una estructura que ya no solamente quedaba en esa VCH que yo la ubicaba en el centro electoral sino una VCH que ahora tiene un territorio que aterriza en el territorio y que si vemos los documentos anteriores siempre nos hace referencia y nos hacía referencia el presidente nuestro comandante eterno Hugo Chávez en el territorio una VCH que ahora tiene una responsabilidad territorial y dentro de ella hay comunidades y dentro de esas comunidades hay calles pero también tenemos que en la estructura tenemos los CLP los círculos de lucha populares por el buen vivir donde dentro de ellos también hay un territorio demarcado conformado por varias VCH el otro actor fundamental en la raz ¿cuál es? aparte del partido tenemos a nuestros gloriosos porque hay que decirlo así es una creación heroica entre el pueblo y su líder que logró visualizar a los comités locales de abastecimiento y producción nuestros CLP decía nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello bueno después de la situación dura que nos tocó vivir en el año con la derrota del año 2015 bueno viene una profunda reflexión y efectivamente salimos a recorrer a recorrer comunidad por comunidad pueblo por pueblo estado por estado y junto al pueblo encontramos el pueblo con su sabiduría una propuesta que luego el presidente Nicolás Maduro la hizo orgánica la hizo orgánica que fueron nuestros comités locales de abastecimiento y producción producto de algunas experiencias que habían surgido iniciativas en el estado Cogedes en el estado Yaracuy y en otros estados en otros estados del país y finalmente se asumió una política de estado nosotros cuando hablamos de los CLAP y nos ubicamos a veces casi siempre en el tema de los alimentos bien sea distribución o bien sea el tema de la producción que todavía nos queda mucho por hacer hemos avanzado pero todavía queda mucho por avanzar allí pero lo más importante compatriota es que el pueblo el pueblo dio la posibilidad de generar una estructura organizativa que en su esencia la grandeza está en la dimensión política no solamente viendo esa estructura para distribuir el alimento o para bien sea fomentar la producción es que ahora tenemos una estructura en el territorio con hombres y mujeres que entre paréntesis hay que decirlo nuevamente nuestras mujeres son las que liderizan la mayoría de las jefaturas de calle y jefaturas de comunidad hoy lo decimos con orgullo que vivan las mujeres de la patria y sobre todo las mujeres revolucionarias y chavistas que no solamente son bellas en su compromiso de patria sino también bellas integralmente ahí está esa estructura y esos son los dos elementos que hemos tomado uno nuestro partido y nuestros CLAP para que surja esa red de articulación y acción sociopolítica que los resultados que se han obtenido han sido extraordinarios en ese recorrido de nuevo debo decir el estado Cogedes y el estado Yaracuy aplicaron la raz y lograron la mayor participación y las mayores votaciones en las pasadas elecciones del 20 de mayo pero no solamente esa estructura se queda en un método para lo electoral sino que permite identificar la organización de su dirigencia de su vanguardia en el territorio en un territorio que está allí porque todo evento todo evento todo evento ocurre en el territorio y nosotros hemos planteado la definición de la calle como el elemento primario llámese calle entendiendo también que pudiera ser una vereda que pudiera ser una manzana que pudiera ser un edificio o que también se adecua a una realidad por ejemplo discutíamos con nuestro compañero gobernador de Amazonas la realidad de Amazonas pues que es muy particular Miguel Rodríguez llegaba y nos decía bueno en Amazonas el tratamiento que hay que darle a la organización es distinto por nuestras realidades y así será en cada una de las zonas pero en la generalidad es ese la calle la comunidad la UCH el CLP la parroquia el municipio el estado nación es un concepto territorial pero que también vamos a ir más adelante a ver cómo nos va a permitir ejercer la gobernanza yo quiero compartir con ustedes un micro el equipo de la vicepresidencia de organización cuando recorrimos el país nos daba con un elemento ilustrativo de lo que de una u otra manera consiste la RAS y que definitivamente tiene mucho por dar creo que el equipo ya de ya de video y el equipo de sonido estamos listos allí los dos bueno adelante con el micro la RAS la red de articulación y acción sociopolítica RAS es un modelo de unidad y de organización superior para la defensa integral de la nación se crea con la intención de enfrentar con mayor eficacia la constante amenaza imperialista de los Estados Unidos de recolonizarnos quienes ejecutarán la RAS serán las 13.682 VT su objetivo la organización para la defensa integral de la nación la defensa del pueblo en los ámbitos ideológicos cultural y político social económico electoral y militar pasos para lograrlo uno definir con claridad las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia territorial de cada UCH dos definir las calles que conforman cada comunidad tres desplegarse calle por calle casa por casa para la caracterización sociopolítica de los habitantes y el conocimiento pleno del territorio para ello es necesario que el PSUV cree una estrategia de comunicación política para el pueblo identifique con claridad quién es su enemigo histórico fortalezca la unidad para enfrentar al enemigo eleve al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo y se organice y adquiera el conocimiento necesario para vencer al enemigo ese era el planteamiento que recoge fíjense una dimensión de organización superior de organización superior que no solamente se queda en lo electoral sino para cualquiera de los planos que nosotros queramos llevarla llámese por ejemplo la distribución de alimentos pero también también cómo podemos nosotros lograr con la raza esa gobernanza en el territorio de las políticas públicas hago una referencia a salud quizás nosotros compatriotas camaradas del glorioso partido socialista unido de venezuela a lo mejor cuando nos metemos y profundizamos la organización nos damos cuenta que el problema no es que a veces no tengamos el medicamento sino que muchos de esos medicamentos no tenemos el control sobre ellos en la medida de que nosotros apliquemos que ese trabajo por ejemplo de nuestra red Barrio Adentro nuestra red de Barrio Adentro que son consultorios por todos lados y que gracias al convenio Cuba-Venezuela se distribuyen miles y miles de medicamentos pero muchos de ellos ahí comienza la autocrítica muchos de ellos realmente no van al mejor destino yo creo que hoy más que nunca con este instrumento de organización nosotros podemos cumplir lo que el presidente Nicolás Maduro cada vez nos invita hacer mucho con poco que creo que era también una frase que siempre nuestro comandante eterno también Fidel Castro hacía referencia como un desafío y eso se logra con la organización popular cómo no solamente dejamos que la política pública quede allí en el médico en la enfermera e inclusive tenemos que decirlo en la defensora de la salud que a veces producto de toda esta guerra que no solamente es económica sino que nos ha afectado también moralmente se desvían los insumos pero si nosotros logramos incorporar en ese proceso que el jefe o jefa de calle esté allí casa a casa articulado con la gestión en la salud vamos a tener extraordinarios resultados o por ejemplo cómo manejar un indicador en el sector de la salud tan importante como es la mortalidad materna y la mortalidad infantil aquí hay varios compañeros que son profesionales de la medicina si nosotros hacemos un estudio profundo en Venezuela la revolución bolivariana ha hecho esfuerzos inmensos inmensos para garantizar la asistencia al pueblo mejorando su infraestructura la creación de barrio adentro los consultorios los CDI los SRI pero cuando vamos al problema de fondo por ejemplo la muerte materna nos conseguimos que el problema es la falta del control del embarazo y quizás nos preguntamos ¿qué tiene que ver el partido con esto? tiene que ver porque el presidente Nicolás Maduro por ejemplo hace grandes esfuerzos para que la mujer sea protegida con su carnet de la patria a través de un bono que le llega Julio León Heredia quien es el responsable conjuntamente con Francisco Amelia de toda la parte organizativa y está demostrado como de manera eficiente luego de la instalación el pasado 4 de junio del cuarto congreso de la toda la política más grande de América Latina se fue comunidad por comunidad estado por estado para estar establecido a través de la raza que es un nuevo método de lo que tiene que ver con la organización la participación que dijo que había dado excelentes resultados tanto en Yaracuy y en Cogedes y estas entidades fueron las que la mayor convocatoria obtuvieron el pasado 20 de mayo a nivel electoral pero que esta tiene que aplicarse ahora desde el punto de vista de la gobernanza si hay reflexiones interesantes en torno a la importancia que han tenido los comités locales de abastecimiento y producción que hay que recordar nacieron en Yaracuy y Cogedes con la conformación de diferentes comités de diferentes frentes a través de los gobiernos regionales para llevar casa a casa el alimento de la cesta básica de igual manera ahora con esa conformación de los CLAT que tiene que fortalecerse pero dentro de la gobernanza que le ha permitido al Partido Socialista Unido de Venezuela obtener cuatro victorias electorales en un año desde la convocatoria el pasado 31 de julio que recientemente se va a convocar el primer aniversario cuando más de 8 millones venezolanos aprobaron la asamblea nacional constituyente para ahora ir directamente al desarrollo de la reelección del comandante Nicolás Maduro como jefe de estado presidente de la república también decía Aristóbulo Isturiz que lo reconoció el comandante Chávez al poder popular como un poder deble sin tener la instancia que permee para que solucione sus problemas y es por ello que se conformó el poder popular y que ahora tiene que fundamentarse en ese plan de la patria 2019-2025 tomando en cuenta de que allí es ese proceso de transición lo han identificado cada uno de los voceros que hasta ahora han transcurrido en este discurso en la instalación de esta plenaria del Partido Socialista Unido de Venezuela con invitados internacionales y también con 670 participantes delegados y delegadas que fueron escogidos desde las bases en lo territorial pero también en lo sectorial con la juventud con las mujeres con los comuneros con cada uno de los integrantes de los adultos mayores de los comuneros